Don Raimundo Canquil Ahí va, presente Sebastián Maturana Presente, alcalde Leóncio Savera Francisco Sanz Presente Mario Undurraga Presente, alcalde El alcalde, presente Y el secretario municipal, don Guillermo Vierola Presente Muy bien Entonces, vamos a pasar Al punto número uno De la sesión Que es La aprobación del acta número diecinueve De la sesión ordinaria Del año Dos mil veinte ¿Hay alguien que tenga alguna observación? ¿Comentario? ¿Aporte Al respecto? No Entonces, pasamos a la aprobación ¿Señora Sonia Maturana? Presente, alcalde Bien Presente Sí, gracias Don Javier Omada No, era aprobado 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 Esto es un rechazo Una aprobación Estamos aprobando No es la lista Sí, sí Me quedé pegada en el presente A prueba O que el alcalde era el profesor En eso se pegó Ya Don Jaime Canales Don Jaime Canales Don Raimundo Canquil Presente Y a prueba Alcalde Gracias Sebastián Maturana Presente Siempre A prueba Hasta el final A prueba Hasta el final No, me he presente León Sí Me he pegado A prueba A prueba A prueba Francisco Sanz Francisco Sanz Va A prueba Presente A prueba Mario Ndurraga De acuerdo Soy al alcalde Alcalde A prueba Perfecto Aprobado Entonces El El acta De la sesión Número 19 Don Guillermo ¿Tenemos Correspondencia Recibida Y despachada? No En esta oportunidad No tenemos Correspondencia Señor al alcalde Gracias Gracias Pasamos Punto número 3 Que es la propuesta Para aprobar Modificación Del plan Regulador En intersección De la avenida Diego Portales Ex avenida En combinación Con la avenida Rabusquén Con el Servio Región Del Maule Y la consultora Solutiva Sí Dalibor Doy inicio Sí Un gusto Saludarlo Un gusto Para mí también Señor alcalde Gracias por Estar acá Presente Y le Le damos La palabra Ok Bueno Mi nombre es Dalibor Zubich Soy profesional De Servio Región Del Maule ¿Ya? Para contextualizar ¿Cierto? El Servio Está actuando Como mandante Del proyecto Mejoramiento Diseño Eje Venía Diego Portales Segunda etapa ¿Ya? Este proyecto Tiene una Está ubicado ¿Cierto? Entre Avenida Balmaceda Y Raúquén ¿Ya? Lo que nos Convoca En este Minuto ¿Cierto? En el punto Tres ¿Cierto? Es Exponer ¿Cierto? Sobre la Modificación Que sufrió El trazado En el eje En la intersección Con Raúquén ¿Ya? Donde Por el sur Ya El emplazamiento Repercute ¿Cierto? En la disminución Del área verde Existente ¿Ya? Y por el sector Norte Lo contrario Ya Aumenta la superficie De área verde Y se Se fortalece Una Una pequeña Plaza que existe En el sector ¿Ya? Bueno Para profundizar Yo a continuación Dejaré A don Víctor Viveros Ya Que El coordinador Del proyecto De solutiva Consultores Ya Que es la empresa Que está Mandatada Para el Para el diseño De este proyecto ¿Ok? Perfecto Adelante don Víctor Hola Buenas tardes Alcalde Buenas tardes A todos Gracias Gracias Si efectivamente Como Perdón No, no Adelante Adelante don Víctor Había una interrupción Por ahí Pero ya Ya La superamos De acuerdo Tal como señalaba Dalibor En su calidad De nuestro mandante Nosotros somos La consultora Solutiva Con los Consultores De Concepción Nuestra oficina Está instalada En la región Del Vío Vío En la ciudad De Concepción Precisamente Y teníamos Encomendado Esta misión De desarrollar La segunda etapa Del eje De circunvalación O Diego Portales Y Ya estamos En la parte final Del estudio Que se inició Hace un par de años atrás Les voy a ir mostrando Una pequeña presentación Para que conozcan Así muy brevemente El proyecto Porque no La idea El objetivo No es Tener mucha profundidad Pero llegar al punto Que nos interesa A todos Y a ustedes Por supuesto Voy a compartir Mi pantalla Mientras les converso ¿Se aprecia Mi pantalla? Sí Sí Perfecto Yo al menos No sé ¿El resto Estará bien Muchachos? Sí Sí Perfecto Y ahí está el título De nuestro estudio Cierto Diseño Ingeniería Detalle Mejoramiento De avenida Diego Portales Según etapa Curicó Y esta es una presentación breve Que preparamos para ustedes En particular Nuestro estudio Como señalamos Nuestro mandante Es Servio Región del Maule La consultora Solutiva Se adjudicó Este estudio En base A una licitación Pública Con un plazo Efectivo De ejecución De 150 días Que se inició En agosto Del 2018 Y tenemos Estimados Terminarlo Dentro de lo que queda De este año Estamos en una etapa Una etapa Que ya Ahí está Como señala La cuarta etapa La quinta etapa Que sería la última Responde al informe final Donde ya Debemos obtener Las aprobaciones De los servicios Externos No solamente De nuestra contraparte Técnica Ahí señala Más o menos El eje Cierto Que en el fondo Es continuar Con lo que se inició En un estudio Del año 2003 Y en la segunda etapa Como señalábamos Del eje Diego Portales Que va Por el poniente Desde calle Balmaceda Hasta el oriente Por el calle Reuquén Con las conexiones Extremas En el fondo Ahí se empieza Un poco mejor En un acondicionante Que son El eje Del cruce Ferroviario Que en el fondo Es una obra Que está construida Por lo tanto Nosotros estamos Respetando eso No lo modificamos Y nos hacemos Cargo básicamente Del eje mismo Entre esas dos Arterias Que les mencionaba Reciente Y esto En general Contempla Una calzada De dobles De 7 metros Cada uno Con una mediana De 2 metros Y con 5 vías Por ambos costados Cada una De 1 a 5 metros Las 5 vías Por lo mismo Son de manera Unidireccional En todo en Suecia Además de algunas Pistas de viraje En algunas calles Claes Que era necesario Considerarlas Y ahí se ven Estos planos Son más o menos Demostrativos De todo lo que Significa en cuanto A las pistas La ciclovía Y la señal ética Llegando al extremo Que es la Conexión Con la intersección Del Rauken Con liquidámbar Los perfiles Para explicarles Muy rápidas En general Se mantienen Un perfil De 26 metros Que va un poco Acorde Al regulador Se está dando La parte Del perfil Bajo la línea Ferre Que es un perfil De existente Por lo tanto Nosotros tenemos Que acomodarnos En esa parte Al ancho Que tiene existente Y solamente Consideramos Algunos mejoramientos Menores Y en particular Una Subdivisión Que hicimos Dentro de la parte De acera Actualmente Que es una acera Mixta Que comparte Con la ciclovía Por lo tanto Lo que estamos Haciendo solamente Es una segregación Para dar Mayor seguridad A la circulación Tanto de peatones Como de ciclistas Y más hacia Al norte El perfil Ya toma Un ancho De 30 metros Que es lo que está Como disponible Actualmente De acuerdo A lo que Vemos en terreno Bueno Hay un par de plazas Que se desarrollan Porque las plazas Existentes No las tocamos Pero si Se generan Algunos espacios Físicos Uno Que se genera En manso De velasco Con circunvalación Con alguna especie Que ya están Conversadas Y consensuadas Con la municipalidad En particular Con el departamento Ornato Y esa es la otra Plaza que también Trabajamos Que está justamente También en la Intersección De Rauquén Con el Ligui Ámbar Hay algunas Expropiaciones Que tuvimos que Considerar En algunas partes De la faja Para lograr El ancho Necesario Y cumplir Con todas Las normativas Incluso Ahí hemos estado Mostrando Una expropiación Que está Dentro De la zona Que corresponde Al colegio El Pinar Pero se tuvo La precaución De solamente Expropiar Una parte Del antes Jardín O sea No hay estructuras Que se intersecten Y que se deban Expropiar Porque además Que eso Significaba Un costo mayor Que afectaba La rentabilidad Y hay otras Expropiaciones También Todas las Expropiaciones En general Se generan Hacia El lado Norte De la faja Vial De la Circunvalación Y llegamos Al punto Que les interesa A ustedes Informarse Que actualmente En la intersección De Rauquén Con Circunvalación Existe Un Regulador Lo que ustedes Vienen en pantalla Donde se ve Un empalme En el diagonal Con respecto A la Calle Rauquén En donde Eso está Actualmente Reconocido Como un bien Nacional de su público Para una Vía directurante Y Inmediatamente Al costado Sur de la avenida Hay una zona Que también Es un bien Nacional de público Pero que actualmente Está como Como área verde Con ese destino Entonces Nuestro proyecto Lo que hizo Fue poder Alinear un poco Este encuentro De estas calles Y haciéndolo Un poquito Más De una mejor Operatividad Y al hacer eso Se nos Genera Esta intersección De esta forma Por ello Es que Lo que explicaba Al principio Dalibor Es que necesitábamos Considerar Parte de ese Bien nacional De su público Que está hoy en día Como área verde En la zona sur En el sector sur Pasarlo A parte De la viabilidad Estructurante Y En reemplazo De ello En la zona norte Generar El área verde En cierta forma Compensando Las superficies Que se están tocando Entonces Tuvimos Una reunión En un momento Con la Ceremi De vivienda Con el departamento De desarrollo En donde nos dieron Justamente Algunas indicaciones De que esto Era factible De hacer Pero que había Que ser Una Una gestión De Que si bien es cierto Eran ambos Ambas zonas Eran bien nacionales De su público Pero tenía un distinto Destino Por eso Que es La 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 del Servio y es por ello que nos pidieron mostrarlo con un poquito más de detalle. Pero la idea tampoco es que ya hace mucho, sino que esto es lo medular que lo dejo a consideración y esto es lo que estamos hoy en día, que se mejoran a las verdes, se mejora un poco el tránsito vehicular y también peatonal. Esto es lo que está resultando finalmente. Así es que no sé si... Voy a hacer puesta esa imagen ahí para que la analicen un poquito más. y estoy disponible para si me pueden hacer alguna consulta o quizá, Dalio, complementar algo que se me haya escapado de comentarles. Sí, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta respecto de esta modificación del actual trazado o no. No sé, o desde la dirección de obra, a lo mejor quieren también hacer alguna precisión, alguna sugerencia, comentario. Yo, alcalde. Alcalde. Yo, alcalde. Sí, Francisco, después Mario, de los que alcanzan a escuchar, no los estoy viendo en este momento, solo los estoy escuchando porque tenemos puesta también la presentación. Entonces, si alguien quisiera hacer uso de la palabra para poder hacer alguna consulta o comentario, que me lo haga a viva voz, así mantenemos la pantalla fija en esta intersección. El don Francisco y después el suero a un punto raro. Gracias, alcalde. Y bueno, y saludar a los exponentes serbios también como una consultora. O sea, bueno, esto no resiste análisis en cuanto a que esto es lógico. Cuando la ciudad se necesita agrandar en el norte y achicar en el sur para poder, digamos, generar esa pequeña curva y darle un sentido más estético y más funcional a esa avenida como se emboca en calle Rauquén. O sea, sin duda alguna. Hoy día yo vivo en el sector y se dobla prácticamente el 90 grados y un poquito más cerrado también. ¿Ya? Entonces esto me parece correcto. Ahora, técnicamente, nosotros, ¿qué nos están planteando? No ellos, sino la DOM. O sea, ¿cómo va a quedar estipulado este cambio o esta modificación del plan regulador? ¿Va a quedar acotado exactamente a una intersección? ¿Va a quedar acotado a metros? ¿Va a quedar acotado a las plazas? ¿Cómo se hace? Quiero saberlo. Quiero satisfacer mi curiosidad más o menos legal de cómo se hace esto. Y estar tan tranquilo también que se hizo una modificación extremadamente acotada, digamos. No, no escucho nada, alcalde. Nada. Francisco, ¿esa solamente es la consulta suya? Sí. Ya. ¿Está la división de obra por ahí? Yo, alcalde. Buenas tardes. Patricio. Don Patricio. Bueno. Sí. Efectivamente, en esta mesa de trabajo ha estado trabajando Rodrigo Lizana. Y lo que se requirió en esta oportunidad por ahora es contar con la aprobación del Consejo Municipal en una primera instancia para que posteriormente, en forma interna, bueno, el municipio en conjunto con la Ceremi de Vivienda, hagan la modificación necesaria al plan regulador para el tratado y se materialice como modificación del plan regulador. Pero esa es una gestión que va a ser la Ceremi de Vivienda. Patricio, ¿eso sería cambiar la misma extensión de terreno de un lado hacia el otro lado? Bueno, esa respuesta la podría dar la consultoría. Sí. La verdad es que no es tan así como exacto. No es tan exacto porque en la zona norte se genera, se empalma con un área verde que ya existía y se suma en cierta forma. Lo importante es que nos estamos expropiando acá. O sea, estamos trabajando solo en base a terrenos que son ya reconocidos como bien nacional de su público. Y solamente se cambia el destino en alguna superficie. Pero no es exactamente igual una con otra. Correcto, pero desde la perspectiva, disculpa, desde la perspectiva de la cantidad de áreas verdes que se pierden en la zona, en el costado sur, ¿es lo mismo que se recupera en el costado norte? Sí, sí. No, en ese sentido, sí. Es, es. O sea, no perdemos áreas verdes. No se pierde áreas verdes, en ningún caso. Sino que se corre a la calle completa y lo que se pierde en un lado se gana en el otro. Así es, exactamente, claro. Pueden haber condiciones mínimas en el mesaje, pero en términos generales es lo mismo. Perfecto. Ok. Gracias. ¿Nosotros así que se queda sacada? O sea, en el fondo lo que yo quería, yo entiendo eso, lo que yo quería era decir que nosotros estamos planteando, nosotros en este momento, en este acto administrativo, ¿vamos nosotros a aprobar una modificación a la esquina y después se ve el detalle? ¿Eso me están diciendo? Bueno, el trazado, yo lo que tengo entendido, el trazado o la parte técnica es lo que acaban de presentar la consultora, ¿ya? Lo que ustedes tienen que aprobar es estar de acuerdo con esta modificación del trazado, ¿ya? Y como el plan, como ninguna calle se puede cambiar su trazado mientras no se modifique el plan regulador, es lo que necesitamos previamente para que la Ceremi, ellos van a hacer en el fondo la modificación del plan regulador en conjunto con el municipio posterior a este acuerdo. O sea, en el fondo, Francisco, lo que se requiere es que si el Consejo aprueba, que se corra esta calle un poquitito, entendiendo de que lo que se está haciendo es dar una mejor conectividad a la intersección y que no se pierden áreas verdes, ¿ya? Ya, ok. La responsabilidad de materializar esta modificación le correspondería en este caso al Servio, en obviamente coordinación con la municipalidad. Vale. Ya, hablábamos en este mismo. Sí, y eso es lo que acaba de decir exactamente, ¿ah? Exactamente en el fondo eso, el que es contar con la primera venia de parte de ustedes, que yo entiendo, y enseguida se hace todos los trámites que corresponden justamente en el Servio o Municipalidad, para materializarlo ya con todo lo que corresponde legalmente. Claro, porque si el Consejo se opone, hay que buscar alguna alternativa. Exactamente. Tal como está ahí, que no es lo más óptimo. Este era el primer paso. Perfecto, teño. Ya, ok. Gracias, Francisco. Mario, tenía también algunas consultas. Sí, yo tengo una duda. Primero, el proyecto lo comparto y creo que es necesario, y ahí no hay nadie, digamos, pero es un progreso. Pero hace, no sé si en este periodo o en el periodo anterior, hubo una polémica en el área verde sur, la de abajo, porque ahí sí instalaron una sede, o sí, se le dio un comodato a una junta de vecinos. Recuerda que había una polémica con el área verde de arriba, con la de abajo. ¿Ese comodato está vigente o qué pasó con eso? No, no conozco yo, no conozco yo, Mario, esa figura. La junta de vecinos de arriba tenía un proyecto y quería usarlo en la zona, ¿cómo se llama? Nilo, ¿cómo se llama? No, recuerda que se construyó la sede social al frente. Sí, pero se acuerda que hubo una polémica bien grande y que se le había dado en comodato, parece, no sé en qué terminó eso, pero fue bastante conflictivo. No, 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 no. Era en otra plaza que se hace en la sede, era hacia el interior de la villa. No era en esa intersección, Mario. ¿Estás seguro? Ya, bueno. Sí, seguro. ¿Y cuál es el área de raíz? Era un área en la calle anterior, que es donde después inauguramos unas luminarias. Puede ser, pero la reunión fue en esa esquina, digamos, ahí hay un almacén y hay unos bancos y era toda una polémica. Igual no es malo preguntar y echar una mirada. Ok. Gracias, no. Vale. Consulte, alcalde. Disculpe. Sí, don Javier Omar. Sí, me quedó claro. Alcalde fue, alcalde. Ok, Jaime. Ya me quedó claro de lo que tenemos que aprobar, según explicaba don Víctor ahí, así que yo creo que todo, bueno, de acuerdo aquí para aprobar lo que sea la conectividad dentro de la ciudad y sobre todo por los tacos que ya todos conocemos. La pregunta, esto más o menos, ¿cuánto es el plazo ahí? No sé si don Víctor me pudiera responder, por favor. Yo puedo responder en parte, pero la palabra municipal la tiene Dario. Dario, lo que yo sé que este estudio, bueno, le diría es terminarlo este año y logramos esa meta. El próximo año tiene que ser postulado a financiamiento. Ahí Dario quizás puede complementar un poco más con los procesos siguientes. Ya, muchas gracias. Claro, como dice don Víctor, el 2021 hay que postularlo, ¿cierto? Dentro de este proceso también hay que sacar la rentabilidad social en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Entonces yo creo que, siendo optimista, o sea, como para que esto comience ejecución, yo creo que sería 2022 más o menos realista, ¿ya? El 2021 sería, como le comentaba, un periodo de cierre, de aprobación por el Ministerio de Desarrollo Social, luego hay que licitar este proyecto, ¿cierto? Así que yo creo que, siendo optimista, bueno, y realista, creo que para ejecución el año 2022. Ya, Dario, muchas gracias. Gracias, Dario. Don Jaime. Solamente, alcalde, para manifestar lo que decía Mario. Me gustaría que lo vean bien jurídicamente esa parte, porque hubo una polémica bastante grande para los concejales que éramos de un poco más tiempo atrás. Sabemos que hay como una demanda, algo así, porque están entregados con más de las cuentas vecinas. Para que lo vean bien jurídicamente, no vayamos a tener algún problema después en futuro. O sea, yo creo que el proyecto nadie se opone, pero el problema es que lo vean jurídicamente bien, para que no tengamos algún problema y después nos vaya a ocasionar un rechazo más grande. Entonces, para que el jurídico lo estudie y lo vea bien, porque Mario tiene razón. Si hace una sede, hay un problema en las bancas, y ahí tuvo todo un cuento ahí. Entonces, para que veamos si están llegados como datos o no están llegados como datos. Eso. Ok, gracias, gracias. ¿Don Patricio, usted tiene, Patricio Mora, tiene algún antecedente de eso? No, alcalde. Estábamos juntos, haciendo la consulta con Rodrigo. Estábamos viendo en el Google Jerez, efectivamente, ahí hay un, lo único que hay, unos minimarkets. La hacienda que está ahí, que es lo más cercano. Lo que sí que puede ser que hay que hacer una tramitación respecto de un monumento, un busto que hay ahí, que habría que ver la forma si se puede charlar, pero lo demás es todo área verde. Por lo menos en lo que figura en el plan regulador, en todos lados, no aparece zona de equipamiento, aparece zona de área verde. Pero igual lo podemos confirmar. Sí, yo también tengo esa apreciación, que es todo área verde, pero de todas maneras, se hace la consulta para la tranquilidad del consejo. Exactamente, sí. Gracias, don Jaime. ¿Alguien más quisiera hacer alguna consulta? ¿No? Yo quisiera agregar algo, señor alcalde. Sí, don Víctor. Justamente con lo que recién comentó Patricio Mora, que se me adelantó un poquitito, no sé si dentro de los presentes hay algún rotario, pero efectivamente hay un busto en homenaje al fundador de Rotary, don Paul Harris. Yo como rotario, yo me preocupé personalmente de que eso se mantenga, y obviamente va dentro de todas las obras que se van a hacer ahí, y se va a trasladar del área verde existente hoy en día del lado sur, al área verde del lado norte, pero se mantiene, lo trasladamos. ¿Se habría solucionado entonces la inquietud acá? Sí. ¿Ese don Víctor tuvo alguna posibilidad de conversar, sí, con los rotarios? No, no lo he tenido la oportunidad porque la verdad es que no tuve, no tuve un contacto al cual no lo ubiqué, pero yo sé que estaría... No, nosotros vamos a comenzar con los rotarios acá para comentarles de este proyecto y esa pequeña modificación que habría de, no creo que tengan problemas explicándoles bien el contexto, pero siempre tienen la diferencia. Y sin problema le pueden dar mis contactos, se los puede conseguir el señor alcalde con cualquier un Dalio mismo, para efecto que si quieren hacerme alguna consulta más directa la pueden hacer, les voy a encantar, de rotario a rotario. ¿Puedo decirle a don Víctor que en el chat de este consejo pudiera darnos su teléfono? Sí, por supuesto. ¿Ya? Por supuesto, lo voy a indicar ahí. Póngalo ahí en el chat y ahí lo registramos. ¿Ya? Gracias. Bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna consulta? Patricio, ¿alguna otra comentario, observación desde la DOM? No, ninguna más, alcalde. Ya. ¿Hay alguien más que quisiera hacer algún comentario? ¿Pregunta? No. Bien, entonces, sometemos a consideración este punto número 3. ¿Será Sonia Maturana? ¿Será Sonia? ¿Aprueba? ¿Aprueba? Ahí, ahí, ahí sí. ¿Aprueba? Aprueba. Perfecto. ¿Don Javier Oma? ¿Aprueba, alcalde? ¿Don Jaime Canales? Afirmativo. ¿Don Raimundo Canquil? ¿Aprueba, alcalde? ¿Don Sebastián Maturana? ¿Aprueba, alcalde? ¿Leoncio Saavedra? ¿Apruebo? Bien, bien, gracias. ¿Francisco Sanz? ¿Apruebo? Mario Andurraga. De acuerdo, señor alcalde. Alcalde también, aprobado. Entonces, de forma unánime, se aprueba esta moción. Solo una consulta que no tiene que ver con el punto exacto, don Víctor, pero en la calle, sin igualación, norte, ¿cierto? Entre el paso bajo nivel de la línea FR, en la calle Balmaceda, ¿cierto? En el tramo poniente de esta. ¿Cuántas expropiaciones se hacen ahí? ¿Sí? Son 51 lotes. 51 lotes. Considerando... Sí, pero no es todos los lotes completos, son ciertas superficies. Hay un criterio que usan los arquitectos, que yo no soy arquitecto, que dependiendo de la superficie requerida, se expropia completo, se expropia parte de... Claro, porque ahí lo que ocurre es que hay un tramo importante de casas, ¿cierto? Que ya están consolidadas, ¿cierto? Como tal. Entonces, de repente, expropiarle hasta el living de la casa y dejar el resto de la casa ahí. No, claro. Por supuesto que no. No, totalmente de acuerdo. Es un poquito arbitrario. Entonces... Sí, claro. Sería factible, y además que a quien le van a reclamar después es a la municipalidad. Entonces, sería factible tener un poco ese detalle como para poder ir preparándose para lo que dicen. Sí, ese no es ningún problema. Eso está en manos tanto de Darío, como nuestro mandante directo, como de la contraparte, que en general la municipalidad también está en conocimiento de todo eso, así que es fácil acceso a esa información, señor alcalde. Perfecto, perfecto. Ya. Don... Don... Patricio Mora, ¿usted podría encargarse de tener ese detalle? Ya, perfecto. Sí, yo me comunico con Luis Cruz, creo que tiene la información también. Ya. Excelente. Gracias. Bien. Pasamos al punto número... Ya. Se le agradece, don... Don Dalio, no sé si quiere decir algo más. No, está bien, señor alcalde. Muchas gracias por la... Por la reunión. Sí. Es bueno poder exponernos. Muchas gracias. Yo me despido... Don Víctor. Sí, me despido a todos ustedes, ha sido un placer. Así que los dejo en libertad en su trabajo de consejo. Muchas gracias. Muy gentil, muy amable. Adiós, don Víctor, adiós, don Dalio. Adiós. Chao, chao, muchas gracias. Bien, pasamos al punto número cuatro, que es la presentación y aprobación de la Dirección de Obras Municipales de Nueva Solitud para acogerse al artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y con excepto la Dirección de Obras Municipales. Cristian Escobar va a responder, señor alcalde. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, don Cristian. Bien, miren, la presente solicitud corresponde a la solicitud del señor Osvaldo Bustamante para acogerse al artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. No sé si le llegaron los antecedentes a ustedes. Sí. Ya que corresponde a una propiedad ubicada en la calle Membrillar, yo voy a compartir una pantalla ahora para que puedan, podamos ver la ubicación. Con el mayor lado. Aquí tengo unas imágenes de la propiedad. No sé si reconocen el lugar, a un costado de la Cruz Roja, entre la Cruz Roja y el juzgado, el primer y segundo juzgado, esta propiedad de color café. Como ven, es una construcción antigua. Esa que está al medio, es más pequeñita. Es esta. No sé si ven el mouse. Sí, correcto. Es la primera construcción de la Cruz Roja hacia el juzgado. Bueno, ya, conversábamos delante con el director de obra, que parte de una construcción solidaria. Perdón, perdón, Cristian. ¿Es la café que tiene un café, una taza de café o de té en la muralla? Con la beige. Con la beige. La beige. La beige. Café claro. ¿No incluye la café o también incluye la café? No, solamente en la casa... Ahí funcionó algo judicial de la municipalidad, de la OPD, no sé. No, funcionó la oficina que está allá frente al Santa Marta. Sí, algo por ahí, sí. Bien. Ya, Cristian, dale. Bueno, viene el lugar. La vereda es accesible. Tiene aproximadamente dos metros de ancho. No hay gran interferencia en el lugar. Aquí tenemos la solicitud. Nos entrega algunos datos. Ellos hicieron el cálculo del costo de la expropiación, que en base a la tasación del inmueble, son 34,95 metros cuadrados. Aquí está el plano. Se puede ver claramente. Esta es la calle Membrillar. Y ahí se ve la franja que sería, a efecto de expropiación, que son 2,5 metros aproximadamente. Tenemos el certificado de avalúo fiscal, que nos demuestra, no sé si alcanzan a ver, aquí que hay un número que dice que la construcción principal es del año 1900. O sea, esta construcción fue realizada previa a la existencia de cualquier plano regulador. Entonces, por lo tanto, ellos no cometieron ninguna falta. La casa siempre estuvo ahí. Entonces, son atenuantes que tienen ellos como para poder aprobar esta solicitud de acogerse al artículo 121. Bueno, y aquí tenemos el certificado de informaciones previas. Para efectos del, perdón, alcalde, pero para efectos del acto y todo eso, que explique un poco qué es el 121. Yo sé lo que es, pero sería bueno que se explique. Porque eso se transmite en vivo también. No creamos que se apruebe o se rechaza algo que no se explica. Cristian, por favor. ¿Don Cristian? Sí, estoy buscando. ¿Don Patricio? Bueno, básicamente, alcalde, se trata, como lo hemos hecho en algunas ocasiones, cuando las propiedades se encuentran afectas a utilidad pública, por ensanchamiento de calle, por lo general, el propietario puede solicitar la posibilidad de alterar, construir o reparar su propiedad de acuerdo con la aprobación del municipio. El municipio lo compone el alcalde con los señores concejales y la petición la hace el director de obras municipales, como es este caso. Como lo hablábamos con Cristian, en este caso es una calle que no está afecta a algún tipo de proyecto a corto plazo, como lo está haciendo la calle Carmen o la calle Prat. Acá no tenemos proyectos en este minuto. Tenemos también que el propietario, que es don Osvaldo Gustamante, es un profesor inmobiliario que ha desarrollado proyectos de edificios en pleno centro y en algunas partes también de la ciudad. Y su argumento también indica que la propiedad efectivamente se encuentra en buen estado. Es una propiedad que también corresponde al patrimonio. que es probable que quizás a futuro él desarrolle un proyecto inmobiliario con las propiedades vecinas. Porque, como dice Cristian, esta propiedad que está solicitando el artículo 121 forma parte de la estructura y hace un todo con las casas vecinas donde está el jardín Semillita, que es de Roberto Valderrama. Por lo tanto, el demoler esa propiedad significaría también crearle problemas a terceros. Por lo tanto, nosotros esa es la razón de que como dirección de obra le solicitamos al municipio de que por lo menos es viable, digamos, poder otorgar el 121. Además, por los años que ustedes ya determinaron que para todos los casos son de 10 años y el valor de expropiación solamente del terreno a futuro se realizaría en un periodo de 10 años. más renovable como para todos los casos. Perfecto. Ahí está la explicación respectiva. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda adicional? ¿Alguna consulta adicional? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a someterle a consideración este punto número 4. ¿Será Sonia Maturana? ¿Aprueba? ¿Apruebo, apruebo, señor alcaldes? Bien. ¿Don Javier? ¿Apruebo? ¿Algo similar? ¿Don Jaime? Afirmativo. ¿Don Raimundo? ¿Apruebo, señor alcaldés? ¿Don Sebastián? ¿Apruebo, señor alcaldés? ¿Don Leoncio? ¿Apruebo? ¿Don Francisco? ¿Apruebo? ¿Pero Raimundo te pregunté o no? No. Sí. Sí. Sí le pregunté. Me preguntó alcalde, gracias. Perfecto. Apruebo. De acuerdo, señor alcalde. De acuerdo, señor alcalde. Me pareció que me haya saltado alguno. Le pregunté a todos, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, aprobado en forma unánime. Es punto número 4 de la tabla. ¿Ya? Así que se le agradece a la dirección de obra que nos ha presentado este punto. Muchas gracias, don Cristian. Don Patricio. Pasamos al punto número 5, que es la aprobación. Adiós, adiós. Propuesta para aprobar la licitación pública y de 2440, raya 101, raya L20, denominada conservación y infraestructura de Salacuna y Jardín Infantil BTF Castillo Mágico de Curicó. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Señora concejala. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Buenas tardes. Muy bien, cita Jéssica. Muy bien. Buenas tardes. Vengo a presentar la propuesta de adjudicación de la licitación 2440-101 LP20 correspondiente a la conservación de infraestructuras Salacuna y Jardín Infantil Castillo Mágico. A esta licitación se presentó solo un oferente que es la constructora LC2 por un monto de 92 millones 777 mil 778 pesos obteniendo una nota de oferta económica 7 que le da una ponderación de un 2.8 presentó un metro cuadrado una obra ejecutada por 2938.79 metros cuadrados lo que le da una nota de experiencia de un 4 su ponderación de experiencia viene siendo un 2 el plazo de entrega que ellos ofrecen es el mínimo establecido que son 90 días lo que le da una nota 7 y su ponderación es un 3.5 finalmente ellos obtienen una nota 6.1 paso a explicarles de qué se trata la licitación la conservación del jardín implica la adecuación de las salas de hábitos higiénicos y las salas de muda incorporando agua caliente cambio de la totalidad de la puerta del establecimiento adecuación de las salas de actividades y salas cuna lo cual implica un cambio de revestimiento de piso completo adecuaciones de los patios tanto de párvulo como de salas cuna donde se ponen cierres opacos en el cierre perimetral en las áreas de juego de los niños además de patios con palmetas de caucho también se generan nuevos recintos como son la sala de amamantamiento un nuevo cedil que es la cocina de leche nuevas bodegas y una sala de primer auxilio también hay una modificación en el servicio higiénico para discapacitados y bueno en general todas las conexiones pertinentes para poder darle la la calefacción a las salas eso sería ah bueno y el cambio completo de la fachada del edificio perfecto este proyecto viene subvencionado con fondos Junti por el subtítulo 33 que es para otorgar el reconocimiento oficial al jardín y sería el segundo que nos adjudicamos ya perfecto este es parte de todo el programa de regularización que se está haciendo de los jardines Junti para poder obtener su su certificación su reconocimiento oficial perfecto gracias Jessica damos la palabra a seguir de consultas dudas don Reismundo Canquil en primer lugar gracias alcalde distinguidos concejales colegas y funcionarios sí y agradecer mucho a la señora Jessica por el esfuerzo que están haciendo y se embarca también dentro de lo que corresponde a la pretensión de esta municipalidad conjuntamente con el alcalde el departamento de educación de poder asumir la responsabilidad de los jardines infantiles BTF vía de transferencia de fondo y en la cual este municipio asumió ser el sostenedor con un jardín con reconocimiento y la posibilidad que está dando la ley y el aprovechamiento espectacular que está haciendo el DAEN conjuntamente con los funcionarios municipales de poder hacer el reconocimiento a todos los jardines infantiles asumidos por la municipalidad es un hito bastante importante alcalde hay que resaltarlo ya se obtuvieron fondos para el mejoramiento de recitas de ángeles en los niches muy importante esto y ahora viene el castillo mágico así que yo quiero aquí agradecer la gestión municipal desde el primero hasta el último desde el punto de vista educativo de la estabilidad y la seguridad de nuestros jardines que vienen con esta connotación y también de los proyectos que se están haciendo para el mejoramiento aquí está claro los reconocimientos que hay para poder aprovechar estos proyectos y la agilidad de pierna y de mente para hacer estos proyectos así que gracias señora Jessica muchas gracias a la gestión que están haciendo en beneficio de los niñas y niños que circulan en nuestra comuna gracias señor alcalde muy amable bien gracias a don Rebundo alguien que quiere hacer alguna consulta duda respecto de esto don sebastián buenas tardes a todos solamente bueno solamente bueno felicitar a la señora Jessica Aldaen por su buen trabajo en los jardines PTF pero ¿por qué llegan tan pocas empresas o particulares a licitar llegó una pura empresa para que tengan cuidado en los trabajos la fiscalización que es importante porque normalmente yo conozco altos colchatistas y veo que llega una empresa solamente ¿qué podría que pasa dan dan información ¿cómo lo hacen ahí? sí don Sebastián mire buenas tardes lo primero es que a la licitación en el horario indicado llegaron solamente dos empresas y de estas dos se presentó solo una a la licitación quizás se debe a que hubo muchas licitaciones en una misma semana y efectivamente algunas de las licitaciones de los mismos jardines llegaron hasta 15 empresas ya pero la pregunta es ellos los particulares los que quieren presentar alguna propuesta ellos ¿le dan un plazo un mes quince días o llega la semana ¿cómo lo hacen? Sebastián Sebastián ¿me escuchan? recuerde que estos son procesos de licitación pública nosotros por obligación tenemos que subir al portal respectivo y el tiempo que está en el portal incluso lo dan a veces incluso y creo que también los montos propuestos para el proyecto aquí son noventa y cinco millones de pesos entonces ¿cuántos días Jessica tuvo en el portal esta propuesta? creo que fueron quince días quince días y ahí hay consultas respuestas una serie de consideraciones ¿hubo también visita a terreno Jessica al respecto? sí efectivamente la visita a terreno fue un día martes en la mañana a las nueve y media y llegaron solamente dos operantes dos empresas fueron o sea eso quiere decir que tampoco había muchos interesados pero lo que pasa puede ser a lo mejor que este tipo de proyectos son muy técnicos y muy específicos y la Junji es bien bien aguja o bien cateta también para revisar esto entonces de repente las fuerzas algunas empresas prefieren obviar este tipo de proyectos que son muy exigentes desde el punto de vista técnico y las revisiones para la aprobación y para el pago posterior porque esto no lo paga la municipalidad ¿cierto? no esto es vía transferencia a través de porcentajes pero se paga con recursos de la Junji entonces exactamente y ellos hacen tres depósitos digamos en la cuenta del proyecto específico bueno pero muy buena la respuesta señor alcalde y la señorita Jessica porque así hay personas que ven también obviamente el consejo escuchan y obviamente quedan claros de que esto es bien transparente y hay tiempo en donde las personas pueden presentar su oferta su licitación presentarla a tiempo y hacer terreno que obviamente todos yo creo que hacen lo regular quizás en una licitación así que quedé conforme con la respuesta bien gracias Sebastián efectivamente aquí se tienen que cumplir todos los requisitos porque estas platas no son municipales entonces tenemos que nosotros responder a todas las exigencias y requisitos que establece para estos efectos la Junji no solo no solo el municipio bien alguna otra consulta respecto del tema comentario no bien entonces vamos a hacer una consideración esta esta adjudicación de la propuesta ID 2440 raya 101 raya L20 a nombre del proveedor constructora LCO limitada señora Sonia Maturana señor alcalde apruebo ya don Javier apruebo alcalde don Jaime don Raimundo apruebo alcalde gracias don Sebastián apruebo señor alcalde don Leóncio don Leo apruebo apruebo perfecto don Francisco apruebo don Mario positivo entonces de forma unánime se aprueba esta adjudicación se le agradece a Jessica y a través también a todo el equipo del DAEM muchas gracias a todos estas inversiones mejoran la calidad de la educación de nuestros más pequeñitos en este caso que son de la sala Cuneja Tiene Infantil gracias hasta luego pasamos al punto número 6 que es la propuesta para aprobar subvención municipal al sindicato número 10 de trabajador independiente de comercio ambulante bajo la modalidad cierto de hacerlo entiendo yo a través de la corporación de fomento productivo como un ente que está justamente trabajando en el emprendimiento y desarrollo local nos va a exponer Adolfo y la jefa de renta la señora María Eugenia muchas gracias alcalde concejales muchas gracias alcalde concejales en mi calidad de director ejecutivo protémpore de la corporación de desarrollo productivo Adolfo disculpa vamos a aprovechar de saludar a don David Cortés que es dirigente también del sindicato que está entiendo conectado no sé si tendrá video pero si se pudiera pudiera conectar el video también sería para que lo pudiéramos ver y sería formidable si alguien si alguien si alguien lo pudiera llamar Mario Eugenia si alguien lo pudiera llamar que prenda la tele claro le damos la palabra entonces a don Adolfo discúlpeme que lo hayan interrumpido no hay problema no hay problema aprovechamos saludar a don David a la distancia muchas gracias ahí sí muchas gracias que hay estado porque con fecha 6 de noviembre del 2020 se recibió una solicitud en donde se señala entre otras cosas que él es dirigente del sindicato número 10 de trabajadores independientes del comercio ambulante y primero manifiestan su agradecimiento por la posibilidad de de esta protección del trabajo que han tenido a partir del paseo calle Prat lo que les ha permitido mantener de alguna forma su entrada en periodo de pandemia recordemos y ustedes lo saben bien que que se ha propiciado este espacio para que ellos puedan estar y lo que señalan específicamente en esta solicitud es que durante todas las horas de trabajo ellos reciben por la orientación del sol reciben esta inclemencia que puede ser subsanada adicionalmente a eso hace una relación de hechos en relaciones específicamente a la posibilidad de una instalación de una carpa para los meses de noviembre y diciembre ellos están haciendo un cálculo de alrededor de dos millones de pesos en lo que corresponde según lo que hemos constatado a precios de mercado considerando que hay alrededor de ciento siete metros lineales por siete que hay que dan en cuadra darían una suma un poco superior a los dos mil seiscientos sesenta pesos por metro cuadrado que es lo que más o menos usualmente pagamos nosotros en Ventimia incluso por eso podemos acreditar que la solicitud de ellos también está adecuada por ende ellos están solicitando al honorable consejo y el alcalde la suma de dos millones de pesos para solventar parte de el arrendamiento de esta carpa que permitirá guarecerlo del sol para los meses de noviembre y diciembre de este año dos mil veinte así que lo que solicitamos como corporación de fomento productivo cumpliendo nuestro objetivo es el otorgamiento de esta subvención extraordinaria de dos millones de pesos para los efectos de concurrir a esta solicitud gracias 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 don Adolfo señora María Eugenia no sé si quisiera usted consignar algún elemento adicional sí señora Carter buenas tardes buenas tardes señores concejales quisiera agregar que en ese paseo de Arturo Prat existen están trabajando en estos momentos 58 comerciantes ellos trabajaban en distintos lugares de la de la zona de Curicó se habilitó el bueno se reubicaron especialmente los que estaban en calle Camilo Enrique en el sector frente del supermercado 10 de la calle Peña de lo que están desde Merced hasta la calle Manuel Mon no en este momento esa calle está totalmente despejada y también algunos de Camilo Enrique especialmente lo que están ubicados en las esquinas en los frentes de los bancos para dejar libremente el tránsito peatonal y y además las personas en estos momentos están muy conformes en dicho lugar aunque de primera costó mucho porque no querían cambiarse tenían miedo de perder su lugar pero hasta entendieron que era a beneficio tanto para ellos y para todos los juricanos eso señor alcalde bien gracias yo no sé si don David Cortés quisiera agregar algo decir algo don David Buenas tardes a todos los que están en el consejo nada más que agradecerle como lo escribí en la carta agradecerle a ustedes señor alcalde a todos los concejales que siempre han tenido una buena disposición hacia nuestro gremio y realmente el habernos instalado en este sector ha sido una ayuda para todos nosotros pero como consignamos en la carta ciertamente necesitábamos protegernos del sol porque desde las 8 de la mañana que estábamos trabajando hasta las 7 de la tarde que nos estamos recogiendo realmente el sol era bastante nos estaba pegando bastante fuerte hoy la carpa está instalada ciertamente la tenemos instalada pero esperando y confiando siempre en que ustedes han tenido una buena disposición hacia nosotros y hemos hecho el contrato con la empresa hemos hablado con ellos en cuanto a la instalación y necesitamos ciertamente su ayuda de la señora alcalde y la ayuda de los señores concejales para poder solventar parte del costo de esta carpa y para poder seguir trabajando en este lugar de una manera más cómoda y protegida ciertamente de los rayos del sol eso nada más que agradecerle y que realmente la gente está muy contenta y muy conforme con el consejo municipal y también con el señor alcalde que siempre alineó una buena disposición hacia nuestro gremio bien gracias don david lo importante acá señores concejales es que ellos han venido hasta el municipio pidiendo esta ayuda pero no han venido a pedir todo han venido ellos diciendo mire nosotros queremos también aportar queremos contribuir y estamos financiando aproximadamente podemos financiar nosotros el 50% de esto y nosotros el 50% restante y eso les va a permitir durante al menos todo el verano que la verdad que han estado muy pesados estos días y eso les permite no solamente a ellos también a sus productos a los clientes y a los clientes que pasan por la zona poder tener un espacio también al menos de sombra y de resguardo de esta calor que se nos viene durando bien entonces eso es lo que nosotros estamos estamos pidiendo al Consejo Municipal que podamos aprobar esta subvención don Leoncio don Jaime don Leo después don Jaime de los que y después don Javier colegios concejales estimados funcionarios estimado amigo don David Cortés dirigente de los comerciantes independientes la verdad de las cosas que cuanto podamos hacer nosotros en bien de este sector de la comunidad de la de nuestra comuna eh que está dentro de nuestras posibilidades de nuestro alcance no debemos dudar en poder hacerlo porque estamos conscientes de la situación que han atravesado durante todos estos meses en que muchas veces ha sido muy difícil llevar el sustento para ellos y su familia por lo tanto no solamente va de este grupo si no es posible alcalde si mañana llegan otros grupos de de estos vecinos nuestros de la comunidad africana podamos estar en la mejor disposición para ayudarlos porque se merecen esto y mucho más eso alcalde gracias bien gracias don Leo don Jaime don Javier Reymundo tengo anotado después ¿puedo? ¿sí? alcalde la verdad que David ¿cómo estás? la verdad que me parece un buen trabajo que ha hecho la corporación de fomento productivo y yo he visto alcalde que conversaba con algunos comerciantes ayer y la verdad no sé si se puede dentro de la ARCA si dentro ustedes que van a decir el presupuesto si es que se pudiese aumentar un poquito más porque ellos me decían algunos que se les va a ser un poco igual complicado para poder aportar yo no tengo ningún problema en aportar lo que usted diga pero si se pudiese aumentar un poquito más porque el 50% que tienen que vender ellos también hay comerciantes que no tienen la misma posibilidad uno de otro ¿ya? si es que se puede pero si usted dice eso no hay ningún problema yo voy a apoyar eso pero si se pudiese aumentar encantado yo estaría dispuesto porque sé lo mal que lo han pasado no tan solo ellos sino que todo el comercio a nivel nacional y a nivel provincial y local o sea yo creo que aquí no es una cosa que estamos inventando es una tragedia lo que está viviendo el comercio y tenemos que apoyarlos por supuesto y destacar el trabajo de la corporación yo creo que la corporación ha hecho un trabajo bastante positivo igual después tengo que destacar lo que está haciendo la oficina de turismo con la gente del mercado que lo voy a tocar después enseguida así que yo creo que es lo que tenemos que hacer trabajar todos más comunadamente para poder apoyar a nuestros comerciantes que siempre son los que mueven el comercio y pueden restablecer un poco la economía eso es Carlos bien gracias don Jaime don Javier muchas gracias hola saludar a los colegas a los funcionarios funcionarias que nos están acompañando bueno y por supuesto ahí a David saludarlo y saludar a través de crear extension salud a los socios del sindicato efectivamente lo han pasado mal últimamente pero mucho tiempo mucho tiempo sin vender absolutamente nada mucho tiempo donde mucha gente lo pasó mal y obviamente que lo que queremos nosotros junto al alcalde y el cuerpo concejal es apoyarlo en la gestión que ustedes tienen que hacer en buena hora está Adolfo ahí liderando también por instrucción del alcalde la corporación de fomento productivo y habemos dos concejales también que estamos en representación del consejo y mandatados por el consejo David para trabajar junto a toda la iniciativa que emprende esta corporación de fomento productivo porque la idea es ir desarrollando ir apoyando a todos nuestros vendedores todas nuestras pymes también en realidad en hacer movimiento a la economía local que tanto hace falta y mucho más que la grande empresa aquí la economía local es la que nos da y la que tenemos que fortalecer llámese como se llame así que ahí a disposición también David y obviamente apoyar esto que se está realizando y ojalá empezar también a trabajar no solamente en este tipo de iniciativas sino también en temas en el desarrollo económico de ustedes donde ustedes vayan ejerciendo protagonismo en esto eso David eso es muchas gracias muchas gracias gracias don Javier Omada don Reymundo después don Sebastián de los que he visto que me han levantado la mano por si acaso don Mariano gracias por la palabra yo también colega y dirigirme también al sistema digamos a David Cortés a quien conozco durante muchos años y también a todos los que ahí están trabajando yo la verdad las cosas que tuve la oportunidad de pasar por ahí realmente el mejoramiento es bastante importante lo que sí a apoyar el planteamiento del colega Canales en el sentido de que si podemos hacer algo más ¿qué significa algo más? bueno yo no sé cuánto es lo que estamos aprobando para esta no sé si es el 50% bueno ver este mejoramiento si tanto es importante tanto para el municipio como para los comerciantes que están ahí el orden que se ha dado también es no menor y también el control de muchas cosas delincuencia del coronavirus etcétera yo creo que creo que si se podemos hacer algo más lo que sí me gustaría también dentro de esto a lo mejor ver otro a cápita no digo que hoy día pero sí dentro del mejoramiento de ello ver a lo mejor algún convenio con alguna empresa por ejemplo Amaco u otra que nos pueda sustituir también a lo mejor de algún tipo de servicio higiénico en términos en términos perentorios en términos sanitarios también yo creo que es importante que puedan ser solamente usados por los comerciantes yo creo que podríamos mejorar esas condiciones y también hablaría muy bien de nuestro alcalde y nuestros concejales es un ejemplo no digo que específicamente pueda ser esto pero también hacer un mejoramiento cosa que dentro de este orden dentro de esta instancia que ellos mismos tengan poder mejorar algunas instancias así que también y yo considero que no sé si van a tener la platita al final la alcancía para pagar no sé si el 50% que estamos haciendo pero de todas maneras estar preparados para poder ayudarlos fraternalmente señor alcalde eso sería muchas gracias muy buena iniciativa bien don Sebastián Maturana bueno bueno yo creo que se ha dicho todo pero principalmente señor alcalde concejales felicitar a la directiva David Nelson Reyes también que se la juega mucho por su gente por su compañero trabajo y obviamente que las condiciones que están hoy en día es increíblemente que se ven bien ordenados y obviamente con el apoyo nuestro van a poder trabajar de buena forma durante un buen tiempo así que felicitaciones y obviamente portarse bien ahí en el centro y también señor alcalde aprovechar la ocasión para avisar de comercio está llegando mucho comercio de afueros de nuevo así que que ver esa situación estamos todo el día ahí nosotros en el centro y estamos viendo que ya está llegando mucho comerciante de Tarca Santiago de otros lugares eso no va a ser bien gracias don Sebastián Sebastonia ya señor alcalde bueno al dirigente David Cortés a todos los concejales un saludo de nuevo yo creo que es muy importante el apoyo que nosotros le vamos a entregar en este momento y me gustó mucho la carta donde se sienten que están conformes donde están instalados y que le está llegando más o menos bien me gustó mucho la idea porque de verdad que la estética es muy importante para no afear la ciudad y yo creo que también yo me sumo a si hay posibilidad también a apoyar un poquito más y que sea un éxito las fechas que vienen para que se puedan ustedes de alguna manera ordenar en las deudas y también es muy sacrificado estar en la calle así que merecen estar en mejores condiciones así que eso sería y felicitaciones muchas gracias bien gracias señora Sonia don Francisco alcalde gracias por la palabra mire David saludarte a ti y yo quisiera hacer una reflexión más allá de que por cierto lo hago felicitar a David y al comerciante ambulante que tenemos acá en la ciudad es que entender y me alegro mucho que hayan entendido que este experimento que se hizo con la calle Prat Peatonal y el apoyo que ellos tuvieron de ordenarse no solamente trae beneficio a ellos trae beneficio a la ciudad entera entonces cuando David dice oye habían algunos chiquillos y chiquillas que estaban un poco molestos que no querían pero finalmente entendimos esto yo me alegro y es lo que quiero empujar porque esto significa entonces de que podemos entender que la ciudad caben todos los comerciantes que tienen una cortina los peatones que tienen derecho a andar por una por una vía libre y nuestros comerciantes ambulantes sindicalizados muy ordenados muy respetuosos que se ordenan en una en una mitad y finalmente terminan ganando todo esto es una relación ganar ganar y ganar de todo el mundo cuando todos nos ordenamos por tanto eso es lo que yo quisiera destacar por tanto yo aquí creo que David Cortés y su y su dirigido son una parte una parte más del engranaje total que es el centro de la ciudad y yo me alegro que estén cooperando mucho espero que este tipo de iniciativas que yo las voy a probar con mucho gusto uno va por ahí y ve espero que esto nos ayude alcalde nos ayude y nos motive a ver la ciudad en su conjunto y nos ayude a mantener este experimento de la peatonal de Prato creo que esta es una oportunidad creo que este pequeño gesto que estamos haciendo con David nos abre los ojos para poder hacer la calle la ciudad y el centro de la ciudad más sustentable más caminable y mantener este tipo de política pública a nivel local así que gracias David te deseo mucho éxito y que le vaya muy recontra bien amigo mío bien bien ok estaríamos entonces yo solamente quiero manifestarles que hemos hecho un esfuerzo financiero al término del año de una subvención que no estaba considerada dentro del presupuesto esto obviamente se le explicó al sindicato y se consensuó la posibilidad de colaborar y ojo que si cada uno de ellos pagara son 780 pesos diarios entonces tampoco tampoco es un dineral digamos para todos los beneficios que le está hoy día reportando y sobre todo en la época que viene que es la época navideña que esperamos que sea muy buena también para ustedes que el ministro está llevando a anticipar las compras navideñas y que seguramente van a aprobar el nuevo 10% bien ok entonces se somete a consideración esta aprobación de los 2 millones de pesos tal como se ha explicado destinado cierto al sindicato número 10 pero a través de la corporación de fomento productivo bien señora sonia apruebo señor alcalde don javier apruebo alcalde don jaime afirmativo alcalde don raimundo apruebo alcalde don sebastián apruebo alcalde don leoncio apruebo don francisco apruebo don mario de acuerdo bien yo también apruebo entonces aprueba el punto número 6 también en forma unánime y don daid un saludo a todos los muchachos muchas gracias a todos los integrantes del sindicato también de la directiva y ahí vamos a tener que programarnos para lo que viene después que enero febrero y marzo aproximadamente ya ok muchas gracias a todos los consejales muchas gracias también muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias alcalde consejales muchas gracias bien gracias don Adolfo y María Eugenia pasamos al punto número 7 que es la exposición sobre la actualidad en el canil municipal de Curico le damos la cordial bienvenida cierto a nuestro profesional que ha sido contratado específicamente para estos efectos José Ignacio Soto Soto que está por ahí que ustedes ya lo conocen y también nos vamos a permitir saludar muy especialmente que están por ahí también conectados todos los integrantes del canil del canil municipal donde está por ahí también Mauricio y vamos a aprovechar de saludar de saludar al equipo que ha estado también trabajando el soporte de todo el trabajo que se ha desarrollado sobre todo en el último tiempo y vamos a saludar a don Julio Tolosa que está por ahí conectado también junto con don Mauricio a don Paul Morales Robinson Peredo y vamos a saludar también a Carolina Muñoz que ya se ha incorporado hace algún tiempo atrás y la última incorporación que es Krishna Mondaka así que aprovechamos ahora a todo el equipo que está allá en el canil municipal viendo esta esta transmisión y están conectados aquí al al Zoom así que don José Ignacio le damos la palabra para esta presentación ok muchas gracias bueno como ya saben mi nombre es José Ignacio Soto soy el delegado alcaldicio y vengo a presentar la actualidad del canil que a esta altura y bueno ahí son más avances ya el para empezar con la cuando llegué tuve que hacer una auditoría ya lo primero fue hacer un diagnóstico ya no tengo sanitario de los caninos eh hablar de la infraestructura seguridad insumos protocolo de manejo de los animales el protocolo de ingreso de animales protocolo de adopción descripción de tareas orden jerárquico competencia del personal logística y registro también tuve que hacer una serie o hice por necesidad también eh una serie de recomendaciones ya eh las recomendaciones las pueden ver están al cien por ciento ya eh muchas las que están destacadas en amarillo son la las que se han hecho desde mi presentación anterior que fue el veintidós de septiembre eh como pueden ver eh primero lo que se hizo fue la viabilidad de realizar cambios en la edificación próxima a realizarse en el canil municipal ya estos acogieron todas las las correcciones digámoslo así que es eh necesaria para el bienestar de los caninos al final todo esto para los caninos ya eh abastecer insumos clínicos para el canil eh en cuanto a su mantención también tomando en cuenta la lo que hay que construir y la forma que se tiene que hacer eh bueno hay una cosa que está pendiente del primero pero no la hemos tomado en cuenta porque le damos prioridad a los animales hoy en día ya que es auditoría en adquisición de insumos clínicos y nutricionales periodo 2017-2020 esto lo tenemos que hacer este mes el dentro de las otras cosas que está pendiente está el contratar servicios de fichas clínicas ya fichas clínicas nosotros si lo contratamos ahora tiene eh tiene utilidad en cuanto a la emergencia ya lo que se presenta dentro del canil ya pero actualmente nos están atendiendo el canil no está funcionando como clínico porque básicamente se eh se echó todo abajo ya entonces la viabilidad de al final es un gasto extra ya que quizás se puede gastar de forma más eficiente si a mí me hablan de un futuro próximo eh lo otro que hay que hacer es crear una zona de animales infecciosos dentro del canil eh esta zona también está sujeta a la nueva construcción el proyecto de la clínica no tiene contemplada esta zona entonces después habría que o sea hay que hacer el proyecto para eh complementar lo que se va a hacer eh lo otro es evaluar el cambio de nombre del canil con participación ciudadana eso es muy importante tenemos que integrar a toda la comunidad en lo que se está haciendo el dentro de las tareas también que están pendientes las cámaras de seguridad ya más adelante lo vamos a abordar en detalle el cargo del administrador municipal también bueno actualmente no es tan necesario tener un un administrador ya el tenemos que tomar en cuenta que los animales están en instalaciones provisorias eh la ropa de trabajo eh un protocolo de emergencia ya tiene que tener un conducto que priorice la vida del animal por sobre la burocracia ya el protocolo de emergencia fue modificado se hizo a modo personal creo que se puede mejorar ya pero el protocolo está eh el personal idóneo para en el caso de emergencia eh actualmente el personal para emergencia recibe recibe un juridico eh el canil cuenta con un vehículo prácticamente a tiempo completo ya y los contratos y las condiciones de trabajo en general se modificaron la actualidad se notaría del canil ahora vamos a analizar punto a punto para hacer una relación directa con la con la asesoría y con la auditoría que hizo producto de la asesoría al principio ya hubo 17 caninos con patologías dénidas ya se recuperaron todos al final eh la condición corporal de los caninos también mejoró ya actualmente hay 33 caninos de un punto de 33 caninos sanos desde un punto de vista clínico ya eso puede decir sin exámenes ya hay clínico o sea yo como veterinario puedo ir y decir que están sanos el veterinario que está trabajando ahí también puede decir lo mismo eh en la presentación anterior iba en 36 tres fallecieron por distintos motivos dos por enfermedad y a uno lo atacaron otros caninos tenemos que tomar en cuenta que el estamos sometiendo sobre todo al principio cuando se hizo el cambio de ambiente de los animales porque trasladamos a los animales a la protectora de animales en una como les dije anteriormente en unas instalaciones temporales ya entonces eso también influye en ello el calendario sanitario de los animales está al día ahora la infraestructura actual del canino municipal prácticamente se vino todo abajo ya porque para permitir la nueva construcción solo quedan cuatro canines de los antiguos también como les dije anteriormente los animales se trasladaron a la protectora de animales al refugio que tienen dentro de la propuesta que les dije anteriormente que se había aceptado contemplaba modificar los techos de los caniles en la nueva construcción hacer una conexión directa entre instalaciones internas de la clínica ya con sentido clínico cambiar la ubicación de un baño agregar una puerta trasera y la más importante para los animales que están viviendo ahí es la modificación de pendientes ya para poder hacer en cuanto a la infraestructura temporal bueno como oficina cada día se está usando un contenedor que es lo que va a quedar de uso exclusivo al final ahí pueden ver dos fotos de cómo está actualmente un canil cómo se ve por dentro y cómo se ven de lado los animales están bien en ese en ese ambiente están bien pero la cantidad que tenemos no más animales en cuanto a la seguridad actualmente el canil cuenta con guardia ya está pendiente el tema de las cámaras ahora hay que ver si es un circuito cerrado o uno abierto ya pero se está trabajando en ello yo recomendaría que por la emergencia se adquieran cámaras de menor valor para tener un control en tiempo real de los animales por el personal que esté ahí para que no sea necesario que sobre todo con las temperaturas que está haciendo están encima de ellos los insumos bueno aquí también había un cambio los insumos actualmente están para los animales están desde un punto de vista clínico de mantención y alimentación están ya por eso los animales están mejor ahora el protocolo de manejo de animales al interior del canil yo lo había mostrado antes ya lo vuelvo a mostrar porque va sufriendo pequeñas modificaciones una de las modificaciones más importantes es el tema de los horarios ya porque cuando las temperaturas suben los animales se adaptan a las horas de sol y con por ejemplo con temperatura alta tienden a comer menos entonces hay horario sugerido para hacer ciertas actividades por ejemplo la alimentación en la mañana no hay problema pero en la tarde yo si le doy comida por ejemplo a las 2 de la tarde el animal va a comer si se las doy a las 4 quizás va a empezar a comer pero ya si se las doy entre 5 o 6 ya va a comer el horario sugerido entre el 16 15.30 y 16.30 pensemos que como es sugerido pueden empezar a dar alimento a las 16.30 según el protocolo los platos tienen que quedar limpios el personal que se queda hasta más tarde se queda hasta las 8 de la noche entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? lavar antes de irse entonces tiene que quedar tiempo para que haga eso otras recomendaciones generales de las que ya había hablado la vez anterior bueno el instructivo que también lo vuelvo a mostrar porque el el canil cuenta con un guardia y el guardia final también forma parte del equipo ya lo otro en lo que esto a ver esto el protocolo de adopción quiero ser enfático y claro que esto es según la ley ya la ley pide casi todo esto no es que a mí se me haya ocurrido o quizás coincidían muchas cosas muchos aspectos todo animal ahora cuando se tenga que se dé la adopción tiene que ir con ficha clínica ya si tiene que ir esterilizado o con compromiso esterilizar en el periodo más próximo posible ideal sería también que tenga un historial conductual para que el adoptante no se vaya a encontrar con sorpresa tiene que tener el control sanitario al día por eso cada mascota que se dé en adopción se le va a dar asesoría o se le debiese dar asesoría por un periodo de tres meses porque en tres meses yo dejo el calendario sanitario del día si el cachorro se le alcanza a poner todas las vacunas ya hay parasitas y así nosotros somos responsables en el momento de la adopción y la gente ya no tiene excusas después para que no tiene plata para el veterinario o ese tipo de cosas otro punto muy importante es que el canil municipal de Cúrico se reserva el derecho de elegir sobre a qué persona le va a entregar el animal ya esto según ley se puede hacer ya ustedes podrían que podrían decir que se está discriminando según ley se puede discriminar es por el bien de los animales ahora un animal cuando tenga una patología temporal o permanente o una discapacidad física se puede dar la adopción pero siempre se tiene que informar mediante un consentimiento informado el adoptante tiene que declarar que está en conocimiento de él ya recordemos que no todas las patologías se van a ver ya por ejemplo una diabetes no se va a ver por ejemplo se debería formar un contrato de adopción y un compromiso de tenencia responsable de no cumplir según la ley cuando alguien no cumple quien por ejemplo yo estoy dando animales en adopción no me cumplieron entonces yo yo puedo decidir qué voy a hacer cuando no me cumplen entonces para esto se va a inhabilitar futuras adopciones y se va a retirar la mascota el canil también por ley tiene que hacer un seguimiento de los animales ahora el seguimiento de la municipalidad como lo hace lo que la propuesta es que dentro de los tres primeros meses posteriores a la adopción se haga una visita que después sea de forma semestral y finalmente anual ya nosotros tenemos que ver un registro de animales porque muchas veces los animales van a morir o mueren y nadie sabe ya y nosotros cuando un animal muere se tiene que actualizar en su registro y el canil otra de las propuestas es que cree un programa de apadrinamiento que quiere decir si a alguien le gusta mucho un perrito que está en el canil y no se lo puede llevar lo puede cuidar también lo puede recalomiar ya le puede dar ciertos cuidados que no necesariamente se van a dar por parte del canil porque se está tratando una población no un individuo ya dentro de lo nuevo también la propuesta está en crear un protocolo de emergencia ya actualmente siempre hay ruido hay ruido fuerte y los animales se desesperan ya y muchas veces se produce un accidente por esto como puede ser producto de protesta fogos artificiales sismos etc ya pero hay ruidos que sabemos que a veces van a producir y otros ruidos que no sabemos que se van a producir por ejemplo una protesta lo más probable es que produzca ruido ya por la acción de policía por la acción de los manifestantes el origen que sea entonces cuando sepamos que se va a producir una marcha por ejemplo a los animales antes de hay que ponerle un arnés a todos ya y en el momento que se están produciendo estos ruidos hay que instalar para delante en los sitios donde ellos habitan ya y tiene que ser música ambiental o de naturaleza que se relacione con ellos entonces se sube este volumen y se siente menos se percibe menos los de afuera ya entonces no afecta negativamente la conducta de los animales y para lo mismo para el que se vea si están siendo afectados o no los animales ya hay que instalar cámaras ya pero pueden ser cámaras similares a las que usan con bebés tienen que ser gran tecnología y recordemos que eso también se ve de noche ya para este efecto sería perfecto ya lo otro es incendio con los incendios hay que tener claro la salida ya eso lo trabajadores lo tienen más que claro y pero a los animales la salvedad hay que hacer que no se pueden liberar al exterior ya no se puede decir salgan arranquen porque puede ser más perjudicial hacer eso ya porque se pueden producir muchos accidentes entonces antes de que salgan hay que actuar rápido y colocar los arnets ya los mismos arnets que se necesitan para el otro con la seguridad y está pendiente una red seca para casos de incendios ya que eso en el proyecto de la veterinaria popular o como se vaya a llamar y va a quedar esto está a cargo de prevencionista ya que ya está al tanto de ello y va a trabajar por ello y ahora la descripción de tareas había que corregirla porque antes todo hacían todo todos los trabajadores todo hacían todo y nadie responsable ahora ya no es así para eso se modificaron los contratos se giraron protocolos distintos protocolos ya de manejo y otras cosas el reglamento interno al canil bueno eso se está pero todavía no se implementa ya pero la idea es que se implementa y muchas cosas de esas ya se están haciendo hay cosas pendientes ya pero según esta cosa pendiente se van encontrando a medida que se van haciendo nuevas cosas y hay que resolverlas ya entonces los trabajadores las tienen que hacer ya y tienen súper buena disposición para hacer eso ahora en cuanto a la competencia del personal no ha cambiado ya en cuanto a su preparación digamos pero para podemos decir que esto se compensa por la por la predisposición de parte de ellos para realizar distintas labores ya por ejemplo ahí pueden ver en la foto que bueno un animal como estaba en un principio ya y después ahora lo están bañando también ya son baños cosméticos ni siquiera es que lo están bañando porque tiene pulga es una cuestión para que el animal esté mejor netamente viene a estar animal ya ni siquiera es algo sanitario ya se le corta el pelo se está fumigando y sanitizando el recinto y a a nuevas cosas que hay que hacer ya a nuevos manejos los trabajadores siempre han respondido bien ahí tenemos el equipo de trabajo casi en su totalidad falta polos ya y ahí pueden también apreciar cómo se relacionan con los animales ya los animales están súper tranquilos con ellos en cuanto a la logística actualmente hay comunicación telefónica directa pero está pendiente la que hizo internet bueno esto se hizo facilitando un celular ya y en el último tiempo se puede contar con vehículo municipal sin problema ya ahora la pregunta esto se va a hacer permanente en el tiempo o es solo por ahora ya y eso es algo netamente administrativo ya en cuanto a los registros que se tenían que que mejorar existen fichas clínicas de todos los animales ya protocolo de adopción bueno se lo voy a presentar hay que hacer y generar la documentación relacionada con eso una vez que se apruebe así que se aprueba el que el registro de gustanacia el protocolo de manejo sanitario de la población y la implementación de bitácoras para implementar lo que ocurre ayer para informar lo que ocurre ayer perdón y lo que está pendiente es evaluar el sector privado para saber qué veterinaria está abierta cuándo ya para atender emergencia a la hora que sea que es lo principal que una de las ansiedades que tiene la población local ya los caninos actualmente ya en esto han influido todo ya no hay un alguien que se lleve descrito por todo esto ya de su condición actual también es necesario mencionar que hemos tenido problemas y vamos a seguir teniendo problemas ya y se tienen que solucionar eh lo importante es que lo estamos lo estamos solucionando ya hay voluntad de todo ya y con esto o sea al final nuestro trabajo podemos decir que actualmente tenemos perros felices contrariamente a lo que ocurría hace unos meses atrás y ese es mi ejemplo bien la verdad que te agradezco José Ignacio la presentación del estado de avance cierto de lo que se ha ido trabajando y la verdad que las imágenes de de esta última lámina hablan por sí solos la verdad que la cara y la actitud de los perritos es bastante distinta a la que conocimos en algún momento así que bueno junto con felicitar el trabajo que tú has hecho también felicitar a todo el personal que ha estado trabajando laborando con un cambio también de la actitud un cambio de mentalidad un cambio de forma cierto de poder para poder sacar adelante esta etapa y que esperamos nosotros cierto que con la construcción del canil más todas las modificaciones que vamos a tener que ir desarrollando podamos podamos cambiar un poco todo el rostro y el trabajo que se ha hecho en esta materia para bien por cierto así que bueno agradecer y consultas dudas si quieres puedes sacar un poquito José Ignacio la lámina para poder aunque estaba bastante bonita pero para poder para poder ofrecer la palabra y bueno allá también están en en la conectado a través de Mauricio Cedido está también el personal así que aprovechamos de saludarlos a los chicos y agradecer todo el trabajo que han estado desarrollando en esta materia muchas gracias muchachos por todo el trabajo y sabemos cierto todo el empeño que le ponen en allá en el canil municipal bien quien quiere Reymundo Francisco Francisco está primero alcalde yo le voy a hacer después perfecto don Francisco y don Reymundo entonces gracias y gracias Reymundo por lo que habiero como siempre es don Reymundo bueno José Ignacio yo bueno yo tuve en primer momento una conversación contigo allá en este anil y también con algunos integrantes que no me recuerdo en este momento y yo las disculpas por mi escasa memoria aprovecho de saludar a toda la gente que está allá a todos los chiquillos y chiquillas que están allá en el canil municipal y la verdad que a mí me yo me agradezco como concejal de decir las cosas y criticar cuando las cosas no se han hecho bien o no se han mejorado en el tiempo y ya las críticas que se han hecho al canil ya son parte del pasado y yo quiero ver el futuro y me alegra mucho que haya gente joven que esté en este momento tirando para arriba al canil yo la verdad que detuve del éxito de las gestiones que han tenido no lo sé por ningún ser humano lo sé por los perros gente que me ha comentado que los perros han dejado de llorar los perros y perritas o machos y hembras han dejado de llorar están más sanitos y por lo tanto creo que los mismos canes hablan bien del trabajo de ustedes como equipo yo espero que siga tirando adelante me parece que esta práctica de venir cada cierto tiempo al consejo municipal no sé a quién se le ocurrió si al alcalde o a usted o en conjunto a usted me refiero a usted José Ignacio y al alcalde me parece que es una buena práctica creo que los tiempos han cambiado y la gente ya hoy en día exige que este consejo municipal sea transparente en cada uno de sus aspectos y sin duda una de las cosas que han golpeado bastante ha sido el tema del canil municipal por lo tanto solamente espero que esto se siga dando no sé si no sé si da para que venga permanentemente pero por lo menos para que la etapa comprometida en la primera presentación como en esta segunda presentación a medida que se haya terminando digamos sería bueno que este consejo municipal la fuera recepcionando y la fuera viendo y finalmente también yo creo que más allá de las lindas palabras que a lo mejor tú vas a escuchar hoy día también hago un llamado a que los concejales vayamos una vez que tengan terminado este tipo de de arreglos en escanil y sepamos de primera fuente cuál fue el trabajo el antes y el después que se hizo en escanil y lo más importante lo más importante que yo creo que ya le queda al próximo consejo y a los próximos consejos que vienen por delante es mantener el estándar que se está construyendo allá en escanil municipal es decir nunca más bajar el estándar y que nunca más este consejo municipal se vea afecto a una crítica ciudadana porque no se le ha no se ha atendido una unidad como el canal y como el escanil municipal por tanto éxito mucha suerte a los chiquillos que están allá en escanil les deseo que lo hagan con bastante corazón con bastante amor y que terminen con éxito cada una de las tareas que ustedes se han empeñado así que gracias por este informe y gracias por el éxito que se está teniendo no lo voy a agradecer yo lo van a agradecer los habitantes de allá los cuatro patas que están allá lo van a agradecer mucho y mucho y mucho gracias señores y señoras bien gracias Francisco ahora don Raimundo ¿hay alguien más que se quiera inscribir en este tema? Javier Omar Jaime ya entonces Francisco Raimundo Javier y Jaime bien don Raimundo tiene la palabra gracias alcalde concejales funcionarios Ignacio gusto saludarlo buenas tardes sí preguntar que bueno la misión del canil también es que si se van a lo mejor algunos perritos por capacidad estaríamos en condiciones de recibirnos ¿cierto? eso me gustaría que me aclararan un poquito más que no no me quedó muy claro gracias hoy día no hasta que estén hasta que estén listas las nuevas instalaciones no ok ya ya porque a los perros que acostumbrarlos a estar entre ellos ya nuestras instalaciones no tenemos caniles exclusivos ya están todos compartidos ya entonces los animales que están ahí ya se conocen hace tiempo nosotros los vamos a poner un peligro tremendo a los que van a llegar y a los que ya están ya si hacemos eso no se puede hacer por una cuestión de responsabilidad más que nada ok gracias Ignacio importante eso también que vamos a estar en una etapa ¿no es cierto? en esto que es de poder mejorar primero y después bueno yo establecer primero la instancia de agradecimiento obviamente al plan de mejoramiento que a todas luces se ve bastante completo también me parece interesante la preocupación hacia los trabajadores que están ahí y que puedan llegar también dentro de este plan de mejoramiento llegar a a instancias de capacitación también que esto pueda pueda ir mejorando y tal vez el elemento de fondo es la preocupación municipal encabezada por el alcalde que creo que es un tema importante yo creo que ahora y para atrás a veces bueno uno dice bueno lo del pasado bueno también tiene significancia para ver cómo enfrentamos el futuro y yo ahí estoy muy muy complacido de que nuestras autoridades incluyendo todos los que estamos acá tengamos una mayor conciencia de lo que son nuestras mascotas no solamente ahí sino que en general como ciudad como ciudad como persona civilizada y como amante de los animales así que yo estoy muy complacido y agradecido por el plan de mejoramiento ojalá que resulte todo bien y vamos a seguirlo apoyando con toda nuestra fuerza desde aquí a los funcionarios a los que le entregan ahí una cuota de alimentación pero por fundamentalmente una cuota de cariño de afecto creo que el funcionario ahí creo que es importante el trabajo que está haciendo y eso tiene que tiene un valor tiene un valor agregado no solamente le entregamos un espacio un poquito de alimentos sino que también un cariñito dentro de este gran plan maestro de mejoramiento así que yo espero que también las futuras autoridades el día de mañana esté yo o no creo que debe ser una continuidad sistemática de estas prácticas de todos nosotros que nos consideramos humanos nos consideramos civilizados en el apego a los hermanos menores que les digo yo que es tener una política clara precisa con objetivo del mejoramiento de nuestras mascotas nuestros animales eso sería muchas gracias Ignacio gracias alcalde bien gracias gracias Raimundo don Javier Ahumado ahora sí gracias alcalde bueno ya nos saludamos todos hace poco saludar a Ignacio y también saludar acá bueno aquí está Mauricio ahí y saludar a todos los funcionarios del del canil municipal efectivamente más todo lo que dijo ahí don Ignacio con respecto al trabajo que se está haciendo creo que esto marca un antes y un después ¿por qué digo un después? porque el antes la historia todos lo sabemos y ahí bien concuerdo con mi colega que habló de los primeros con don Francisco respecto al tema de que ya eso quedó atrás y tenemos que pensar en el presente y de aquí forjar el futuro de lo que será el tema del canil municipal con la construcción de lo que nosotros mismos aprobamos un par de meses acá en el seno de este consejo en lo que podemos proyectar también Ignacio con relación al tema de los animales no tan solo los perros sino que los gatos también y otros animales domésticos que muchas veces las personas abandonan por no tener la conciencia ni la educación clara con respecto a lo que significa tener un animal en la casa que muchas veces te sirve de compañía el afecto que creas con los animales también y más de todas las letras más de todas las láminas de verdad Ignacio decirte que la última lámina me impresionó mucho me llegó a emocionar también por ver la la carita de los perros ahí creo que el resultado y te felicito por haberlo colocado el último porque esa es la conclusión de esta primera parte de este trabajo que estás desarrollando tener perros más felices y al tener perros más felices tenemos más funcionarios felices también porque el resultado del trabajo que hacen todos los funcionarios allá en el Canin creo que ahora debes respirar si yo personalmente quedé listo ahí no he ido por temas de tiempo pero iré luego para allá creo que creo que se respira sin ir para allá Ignacio creo que se ve un ambiente de equipo en el Canin y eso sin lugar a duda va a fortalecer el trabajo y los resultados que se están proponiendo como digo digo nuevamente esto que se está haciendo aquí marca un antes y un después en la historia del Canin de acá de Curicó así que felicitaciones Ignacio y felicitar a todos los que están acá también en el Canin y a todos los funcionarios eso alcalde gracias no se te escucha alcalde gracias Javier es que lo pongo en silencio para que no se no se saturen las intervenciones eh de conmigo a don Jaime después hace la Sonia bueno yo creo que todos lo han dicho ya esto es un antes y un después lamento que la administración no lo haya hecho antes creo que el trabajo que están realizando hoy día los funcionarios me parece bien hay que seguir trabajando se nota un equipo unido trabajando eso es bueno porque no se hizo antes desconozco pero lo importante es que se está haciendo un buen trabajo y la pregunta que hizo que aquí antes ya repetirla de nuevo que acaso hay posibilidad de retirar más mascotas que están en la calle al parecer no hasta que no se todo listo así que hay que tener paciencia nada más con las mascotas que se encuentran en la calle hasta que se tenga más espacio eso señora Sonia tiene la palabra ahora muchas gracias don Jaime eh señor alcalde concejales y bueno Ignacio yo creo que ya también está todo dicho eh pero sí está muy completo el estado de avance que entregaste con el plan de mejoramiento los protocolos también diseñados y lo que sí me gustaría difundir bastante el que pueden apadrinar a mascotas algunos perros porque yo creo que hay muchas personas que tienen mucho cariño para entregarle y al tener esa alternativa yo creo que puede ser efectiva y sería como una novedad así que en ese sentido yo te felicito porque de verdad está todo como dijimos recién que está todo dicho y los protocolos están muy ordenados y lo yo te felicito realmente porque de verdad que están todos los detalles así que gracias por el trabajo bien ahora eh sí don José Ignacio quiero decir una última cosa eh nosotros eh a ver esta cuestión estas cuestiones son públicas ya eh necesitamos que que si bien confíen en el trabajo que se está haciendo ya y que lo valoren pero necesitamos que fiscalicen ya no ha ido nadie para allá ya yo es una cuestión que en modo personal yo encuentro que también habla más que nuestras palabras ya ver ahí preocupación real en en el recinto ya yo he hecho eso he echado mucho de mano ya y yo creo que los trabajadores también se sentirían mucho más apoyados sentirían que su trabajo es mucho más valioso si las autoridades eh fuesen para ello y eso muy bien escaldre la palabra por favor sí don Mario bueno yo como habían dicho que todo estaba dicho y no repetir pero yo te quiero decir Ignacio José Ignacio eh y con mucho respeto estamos en pandemia así que yo por lo menos no ando visitando recintos municipales ni nada tratado de estar en mi casa lo más posible voy a mi oficina en el centro que hay una sola no hay nadie perdón está cerrada y algunas cosas la municipalidad muy específica entonces yo creo que ir a exponerse allá no creo que corresponda que los funcionarios también del canila entiendan eso digamos porque es lo que estamos pidiendo a todo el mundo que se cuide que no ande salga lo menos posible tenemos que predicar con el ejemplo gracias bien eh don Sebastián Maturana eh bueno señor Oscar y concejales yo creo que el funcionario que está a cargo ahí hoy en día de los animalitos yo creo que muy bien lo que nos nos comenta a nosotros y nos invita a que nosotros nos acerquemos a ver el canino yo creo que yo un poquito antes aquí en mi casa estaba comentando que yo debía haber ido ya a revisar cuando empezaron los trabajos porque a mí me gusta andar de todos lados y hacer muchas visitas y creo que uno de los lugares que no he ido yo ando por todos lados todos los días trabajo en el día en las tardes en la mañana todos los días voy a la municipalidad y en las tardes después de las seis hago terreno varios lados pero nunca he ido entonces yo le pido las disculpas personalmente y de aquí al viernes voy a ir a hacerle una visita y lo felicito por el buen trabajo que están realizando eso no bien eh gracias don Sebastián eh yo solamente quiero consignar un par de elementos primero que yo creo que la responsabilidad de lo que ocurre en la municipalidad es de todos eh así como bien lo dice don Jaime es cierto desde la administración a lo mejor no pusimos los puntos sobre la idea en su oportunidad porque efectivamente ahí habían funcionarios de larga data en la municipalidad y a lo mejor de repente nos cuesta justamente ordenarlo y y ponerle los 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 parelés que corresponden pero en esa misma línea los concejales también tienen que ejercer sus funciones de fiscalización ¿ya? y y no solo en periodos de pandemia antes tampoco habían ido a visitar el canin por lo tanto aquí la responsabilidad es de todos eh y en ese sentido también hacer un llamado cierto a a a que cumplamos nuestros roles y que cuando tengamos situaciones planteémoslas porque a lo mejor esto lo podríamos haber abordado antes ¿ya? si todos hubiésemos a lo mejor colaborado y ahí y contribuyó y en otras materias también puede suceder exactamente lo mismo ¿ya? eh entonces cuando haya situaciones que no se estén desarrollando de buena manera hay que plantearlo y hay que buscar alternativas de cómo ir mejorando y y y y aquí la verdad que con José Ignacio como como una persona que se maneja en el tema que nos ha permitido conocer un mundo del cual la verdad que no era muy 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 cercano eh porque no nos habíamos dado el tiempo para aquello él él con su expertise con su eh capacidad y competencias profesionales también nos ha permitido conocer 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 bien la realidad y y además también nos ha permitido entender de que dentro del mismo canil había funcionarios de muy buena calidad humana de muy buena disposición y que lo hemos ido complementando con con otros eh funcionarios y y damas particularmente que son dos chicas que han llegado también ahí eh al al equipo de 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 muy buena disposición y de un gran espíritu animalista y por lo tanto nos hace mirar las las cosas de una perspectiva distinta y estas cosas nos tienen que a a servir y nos tienen que enseñar a todos que siempre es posible mejorar que siempre hay cosas que revisar y que siempre hay oportunidades de inventar el rumbo y esta ha sido una de ellas así que yo quiero agradecer no solo a José Ignacio quiero agradecer también a Mauricio Acevedo que está ahí con los chicos en el canil eh a cada uno de los muchachos que han colaborado y que van a seguir trabajando ¿cierto? en esta materia tenemos grandes desafíos en este mundo porque es un mundo en el cual no estamos recién adentrando eh pero hay mucho pero mucho por lo que me ha comentado José Ignacio tú por las ideas que él tiene que que al principio ¿cierto? tenía eh muchas ideas y a veces costaba de de ver por dónde partíamos entonces eh yo creo que tenemos un mundo de oportunidades de mejorar en todo lo que es la tenencia responsable mascota y lo que es cierto el trabajo animalista así que eh Dios quiera que esto sea eh una gran puerta que se abre eh para seguir avanzando en el trabajo que tenemos que hacer tanto como municipalidad como consejo municipal en cada una de estas materias bien eh gracias por el informe la la verdad que la la decisión fue un compromiso que asumimos en esta en este consejo municipal ¿cierto? de poder informar y por eso que eh le hemos pedido a José Ignacio que vaya imponiéndolo de cada uno de los avances eh periódicamente así que se le agradece José Ignacio también la disposición y estamos en contacto muchas gracias ok gracias a ustedes gracias bien pasando el punto cierto vamos a pasar al punto número ocho que eh corresponde a la propuesta para aprobar una patente de alcoholes con giro de restaurante diurno a nombre del contribuyente señores Antu café limitada patente digo de restaurante diurno expone la dirección de rentas María Eugenia si buenas tardes el la solicitud de patente con el giro de restaurante diurno para funcionar en calle carrera quinientos setenta a nombre de Antu café limitada esta solicitud cuenta con los informes favorables de la dirección de obra salud del ambiente y carabineros de Chile la opinión de la junta de vecinos también es favorable le correspondió emitir el informe a la unidad vecinal número tres San Francisco y cuyo presidente es don Nelson Valenzuela él informa que la reunión fue realizada el diecisiete de enero del dos mil veinte en la cual participaron doce vecinos y los doce opinan favorable para la instalación de este restaurante en carrera quinientos setenta sector avenida España perfecto gracias María Eugenia entonces usted a Maturana como presidente de la comisión de alcohol bueno señor alcalde se realizó una reunión de 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 alcohol en la comisión en la cual se vieron como tres o cuatro patentes en donde esta es una de ellas donde Antu Café queda al fondo de carrera queda con el supermercado que está al fondo allá por detrás y es un excelente local que cumple con todos los requisitos y lo importante también es que debe rescatar que cumple con el plano regulador también señor alcalde así que no tendría problemas en la provincia eso no va señor perfecto Sebastián se agradece entonces sometemos a consideración porque no vemos ningún tipo de objeción a mi parecer así que vamos a someter a consideración este punto número ocho que es la patente de congiro de restaurant diurno diurno a nombre de los contribuyentes señores Antu Café de la humanidad señora Sonia Maturana apruebo señor Javier apruebo alcalde don Jaime afirmativo don Raimundo apruebo alcalde don Sebastián apruebo señor alcalde vale vale don Leo apruebo apruebo don Francisco apruebo don Mario de acuerdo señor alcalde y el alcalde también aprueba entonces este punto número ocho aprobado en forma unánime pasamos al punto número nueve que es propuesta para aprobar solicitud de patente de alcohol congiro minimercado de bebida alcohol a nombre del contribuyente Paula Cofré López María Eugenia María Eugenia ya ahora sí ahí sí bueno la señora Paula de las Mercedes Cofré López está solicitando la patente con el giro del minimercado de bebidas alcohólicas para funcionar en Villa Los Alerce calle Tof Tofkin esta solicitud cuenta con los informes favorables de la dirección de obra salud del ambiente y carabineros de Chile y en cuanto a la opinión de la unidad vecinal está rechazada la directiva de la junta de vecinos no hizo reunión en la cual señala que la directiva hizo un trabajo de puerta a puerta y en la cual adjuntó un listado de los vecinos señalando el nombre el rut y la firma y ellos al lado colocaban si aprobaban o rechazaban esta instalación de patente para funcionar ahí en Villa Los Alerces y como resultado final se concluye que cuatro vecinos opinan favorablemente y treinta rechazaron la instalación de esta patente en dicho sector eso es todo con que pueden informar bien don Sebastián nos puede como presidente de la comisión nos puede ir a informar bueno señor alcalde esta patente queda para que se ubiquen los demás concejales detrás de la discoteca Hakuna hay una villa que es bien tranquila ahí ahí queda esta patente en donde están solicitando su aprobación en donde ciertamente hay una villa bien tranquila atrás y personalmente señor alcalde yo la voy a rechazar por motivo que hay discotec ahí mismo y siempre hemos tenido problemas con la música ellos han gastado muchos millones de pesos en recuperar el espacio y obviamente para que funcionen de buena forma y también hay botellería hay dos o tres botellerías más como a tres cuadras y esta es una villa yo creo que no es en lo personal lo digo para mí yo la voy a rechazar señor alcalde voy a estar de acuerdo esta vez con la Junta de Vecinos los demás concejales verán el criterio bien ok don Sebastián no sé si alguien quisiera decir algo o lo sumatemos a consideración don Jaime no yo voy a ser consecuente como siempre voy a apoyar la Junta de Vecinos y mi voto va a ser rechazo para argumentar el voto alcalde de Meato yo respeto la Junta de Vecinos así que por tanto ese va a ser mi voto rechazo bien ok señor Amada está apagado señor Amada ya tiene razón no había activado el micrófono me quedó una duda con respecto a este punto ¿qué Junta de Vecinos es? porque ayer presidente no estuvimos viendo y no nos quedó claro tampoco en la Junta Villa de los Alerte el presidente don Jaime Ormazábal Ormazábal de la unidad vecinal número 21 Jaime Ormazábal ¿esabía los Alerte? sí eso está en los niches no está en el sector de Jacuna porque don Jaime es presidente de la Junta de Vecinos de allá y lo otro que también hay dentro del relato sale que no hubo reuniones que no me queda claro buen punto don Javier Omar buen punto al revisar el timbre de la Junta de Vecinos claro Junta de Vecinos Villa de los Alerces pero de los niches efectivamente porque aquí tenemos la calle que es los Alerces de la Huayquillo que yo ya lo mencioné y después no tuvimos respuesta tampoco a lo mejor yo 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 sugeriría que la retiráramos yo sugeriría que la retiráramos y la revisemos ya porque a parecer estamos consultidos de unidad vecinal sí para 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 clarificar un poco sí don don Sebastián no si es para clarificar porque yo hice las consultas en renta en la mañana porque yo no fui a terreno me dijeron que era hay una villa que la conozco bien tranquila obviamente dije para qué voy a ir a hacerle visita y en renta me dijeron que ahí era los Alerces y la numeración confié en eso y obviamente yo conozco dos o tres botillerías más cerca de ahí dije y por eso en la opinión personal dije yo no voy a aprobarla por el hecho que hay otras patentes hay una dictote por la villa Colón y por detrás de ella está la villa y no es necesario tener una patente más de alcohol en ese sector eso es lo que se me informó en su momento por eso yo opiné de esta forma ahora si es los niches es muy diferente podríamos podríamos retirarla por el momento y chequearla Sebastián para que no solo para aclarar ¿ya? mejor retirarla la mujer está pendiente María Eugenia ¿ya? eso gracias para que no nos compliquemos porque además estamos hablando de cosas distintas para que lo verifiquemos y la descripción dice que no hubo reunión y después aparece el otro también me quedo saludable lo que dijo fue que no había habido reunión pero que habían pasado casa por casa exacto trabajo puerta a puerta ¿ya? ahora si es efectivamente allá en la vía de los Ares la comunidad efectivamente se opuso a esa patente si es allá ¿ya? el oficio del retén de carabineros de los niches ¿ah? el oficio de carabineros entonces yo creo que yo creo que nosotros estamos nosotros un poco confundidos con los niches ¿ah? de otra manera solo solo para clarificar la dejamos para la próxima sesión ¿ya? alcalde pero es de allá de los niches sí, claro hay que chequear aquí bien pasamos al punto número 10 que es una patente de para una retúe patente de MEF de alcoholes de microemprendimiento familiar si no me equivoco con giro mini mercado de vida alcohólica a nombre del construyente son don Erasmo Julio Zapata Díaz sí efectivamente señor alcalde es una solicitud de patente con la modalidad de microempresa familiar don Erasmo Zapata Díaz está solicitando la patente de mini mercado de bebidas alcohólicas para funcionar en Villa Esperanza pasaje número 1 casa número 2 sector Sarmiento esta solicitud cuenta con el informe favorable de la dirección de obras Ceremi Salud y Carabineros de Chile y la opinión de la junta de vecinos está rechazada ellos señalan que no hicieron reunión en este año y ellos se basan en una reunión y en un acuerdo tomado en el día 9 de marzo del 2018 ellos fundamentan acá el rechazo señalan que debido a se adjunta el acta del 9 de marzo del 2018 donde la asamblea no aprueba solicitud a otro vecino y se deja establecido que no se aprobarán solicitudes futuras el sector de las 5 Villa es muy tranquilo la mayoría de la gente es adulta o mayor además estamos cerca del liceo Simón Bolívar y la avenida Rauquén ya cuenta con dos botillerías la junta de vecinos realiza un trabajo con senda en la prevención del consumo de drogas y alcohol durante años y pretendemos seguir trabajando con este tema una botillería en el sector sería propicio para ver jóvenes bebiendo alcohol en nuestras áreas verdes y generaría inseguridad en los vecinos el presidente de esta unidad vecinal es la señora Miriam Díaz Valenzuela unidad vecinal número 30 y el nombre son las 5 Villas de Sarmiento esto cuánto puedo informar perfecto don Sebastián que nos puede informar como presidente de la comisión señor Oscar bueno esta patente lógicamente trae toda la opinión la opinión negativa de la Junta de Sino y cumple con los requisitos legales con dirección de obra de carabineros y de salud pero esta patente le hice una visita señor Oscar y pasé por porque estos son son una villa y pasé por 4 o 5 las entradas principales de las villas y le pregunté a los vecinos y la mayor cantidad de personas ahí son adultos mayor efectivamente y ninguno me dijo que yo le expliqué que se había instalado una patente de alcohol en su villa y todos me dijeron que no lo hiciera posible que no se les viera la patente por el hecho que es un sector que es muy tranquilo así que yo pasé por pasaje por pasaje son 4 o 5 villas y ninguno me dijo que quería cotillería ahí y obviamente le encuentro razón esta vez a la Junta de Sino así que yo personalmente lo voy a rechazar si no está bien gracias ¿alguien quisiera agregar algo más? no entonces sometemos a consideración el punto número 10 señora Sonia Maturana rechazo don Javier Omar también negativo rechazo Jaime Canales rechazo y argumento mi voto alcalde que por lo que la Junta de Sino dice yo voy a rechazar por respeto y por ser consecuente con la Junta de Sino don Raimundo Canquil Raimundo tiene problemas con la conexión Raimundo parece a ver si alguien lo puede auxiliar internamente ahora sí ahí sí rechazo alcalde rechazo alcalde por una situación digamos de colegio cerca y situación de los vecinos gracias listo gracias don Sebastián Maturana dijo que rechazaba ya rechazo señor alcalde y ya argumentó también don Leoncio rechazo perfecto don Francisco Sanz rechazo con el argumento de que siempre me he puesto a que el alcohol entre en los barrios y más están apoyados esa negativa por la Junta de Sino Mario Undurraga rechazo el alcalde también rechaza y eh tomando en consideración eh los temas planteados por la unidad vecinal y el trabajo que se hace en materia preventiva de en todo lo que el trabajo con senda eh el trabajo de enocenamiento también de todos los espacios comunes para poder ser disfrutados por la familia y y evitar así tener mayores complicaciones e inseguridades para la comunidad bien eh por tanto ese rechazo y eh pasamos al punto número once que es una propuesta para aprobar patentes de alcoholes con giro depósito de vida alcohólica a nombre del contribuyente señora Carolina Isabel Barrera González eh la señora Carolina Isabel Barrera González está solicitando la patente de depósito de vías alcohólicas con la modalidad de microempresa familiar y para poder funcionar en calle ocho calle ocho casa número ciento noventa y nueve a del sector valle de don Felipe esta solicitud cuenta con el informe favorable de la dirección de obras seremisalud y carabineros de chile y también la opinión de la junta de vecinos es favorable ellos también hacen envían un junto con el informe adjuntan una carta en la cual señalan porque aprueban esta solicitud dice dando como resultado que la mayoría de los vecinos se encuentran de acuerdo esto es para evitar el desplazamiento de los vecinos a otros sectores exponiendo su seguridad dado que existe un sitio heriazo lugar propicio para cometer delincuencia en los alrededores del parque Emiliano Rojas siendo este el más cercano para ir a comprar mejorar el servicio cubriendo la demanda y dar satisfacción a las necesidades del cliente la opinión de la junta de vecinos que le correspondió emitir en esta ocasión fue la unidad número 13 en nombre de la junta de vecinos Valle Santa Fe don el presidente don Jaime Acevedo es todo cuanto puedo informar sobre esta solicitud hubo votación juntaron firmas juntaron un listado en la cual hay 180 firmas en total aprobando esta solicitud de paleta bien en la leyendo todos los todos los detalles de esta cierto la junta de vecinos la verdad que no 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 hizo una asamblea esto debe ser por el tiempo de pandemia que estábamos viviendo y que dentro de la directiva hubo al menos dos personas que estaban a favor de esto y esta listado de personas que se ajusta para Eugenia el listado de personas que están a favor o el listado de socios de la a favor sí yo voy a presentar una declaración jurada simple explicando la situación porque ellos aprobaban la una carta de compromiso de la contribuyente también existe una carta de compromiso donde también se compromete a contribuir al orden al cuidado a evitar las aglomeraciones en el interno de su local y una serie de otras consideraciones al al respecto que está en la última hoja del legajo que se tiene entonces Sebastián esta patente efectivamente es que hay alguien que tiene los micrófonos abiertos y hay mucho ruido ahí ahora sí se va efectivamente esta patente es de Valle Santa Fe y como lo dice la la hay unos escritos ahí que comenta de que las personas que viven viven ahí tienen que desplazarse cerca del del parque Emiliano Roja y efectivamente es verdad yo creo que es una se puede vender alcohol y se habló con la con la contribuyente en la cual se le comenta que ojalá que respete los horarios que son ante las 12 de la noche para que no tenga problemas hizo un compromiso que sí lo iba a hacer y eso va a evitar que todas esas familias que viven ahí que tienen alguna comida alguna fiesta puedan comprar en esa darle un punto de venta para que no se desplacen fuera de Valle Santa Fe lo cual es peligroso y personalmente la voy a aprobar porque sería una forma de de apoyar el micro emprendimiento el micro emprendimiento señor alcalde también y también las personas evitar que las personas salgan de sus vehículos en estado de brevedad con par fuera de Valle Santa Fe eso lo más bien ok gracias gracias bien entonces sometemos a consideración esta patente que es el punto número número 11 y señora Sonia Maturana a ver voy a aprobar ya don Javier Omaa apruebo también don Jaime me abstengo alcalde ya don Raimundo abstención alcalde gracias Sebastián Maturana apruebo señor alcalde Leoncio Saavedra apruebo gracias don Leo Francisco Sanz abstención Mario Undurraga de acuerdo el alcalde también apruebo 1,2,3,4,5,6 voto a favor y tres abstenciones cuando se apruebe esta patente ya entonces quedaría solamente pendiente la otra para que la solo la podamos clarificar y ahí someter a concesión el próximo la próxima sesión del consejo municipal ¿ya se no lees que ni? ni un problema aunque pareciera que fuera la de los nichas vamos a ir a los nichas a visitar vamos a abrir la hora de incidentes quien quisiera don Javier yo don Mario don Jaime la palabra Sonia Leo Sonia don Leo Raimundo yo al último Sebastián yo Francisco voy a dar dos minutitos de que necesito pasar al baño donde nadie puede reemplazarme voy a seguir dos minutitos y hacemos un pequeño break y continuamos de inmediato ¿ya? de inmediato Guillermo Guillermo Dime Sonia Mira te voy a llamar por teléfono para que me digan la situación Ya espero ya te voy a llamar de inmediato Gracias. 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 Sonia, ¿cuánto fue? ayer tarde estaba con Teresa yo en una reunión y me llama la suegra estaba con la niña ahí misma impresionante tenía un bebé de tres meses, imagínate ahí de Doña Carmen donde Doña Carmen, Sarmiento se siguen quitando la vida las chiquillas jóvenes, oye, tremendo así que hay que ir al canil yo me comprometí yo me comprometí en el consejo que yo no iba al canil y dije que me comprometí que iba a ir y por esto de la pandemia y por lo otro que a mí me cuesta mucho porque soy delicada en ese sentido pero voy a ir ahora voy a ir en unos yo creo en unos diez días voy a poner esa fecha ¿estás cansado? sí yo también estoy muy cansada tenía que hacer el documento de las conclusiones del trabajo de grupo que me correspondió y lo mandé en la mañana yo iba a participar de un seminario con respecto a seguridad pero no no voy a tener tiempo no, no, no no traes cuero no, no traes cuero oye, hablemos por teléfono mejor sí, es verdad sí, estamos aquí me había olvidado me había olvidado que estamos en el consejo pero en el recreo Leóncio, ¿cómo estás? Pati tiene una cara muy bien ¿cómo está Don Guillermo? qué bueno Mario, ¿cómo lo pasaste ayer? en tu cumpleaños ¿quién? Mario, pues si lo saludamos ah, ya yo me entendí me saludaron tres consejales cuatro, perdón y el alcalde Javier, Sonia ¿quién más? hoy feliz cumpleaños atrasado Mario, sorry y Sebastián también y Sanz me llamó hoy día atrasado igual, ¿vale? cumpleaños feliz te deseamos a ti feliz cumpleaños Mario Undurraga que lo cumplas feliz mira, no canto bien pero la intención es la que vale pido disculpas pido disculpas Mario no me pasó yo me acuerdo siempre Jaime tiene que tu cumpleaños el 28 de enero oye soy muy malo yo pido a uno los cumpleaños así que perdón Mario yo le voy a contar le voy a contar algo chiquillo un 9 de noviembre un 9 de noviembre fui madre de mi segunda hija así que también y no estoy de cumpleaños es tu hija estuvo de cumpleaños mi hija pero yo también fui la que di a luz entonces yo tengo que ser también saludada chau ¿quién dice chau por ahí? te dicen chau Sonia el espíritu chau no, no están hablando conmigo a ver quién está hablando no, no 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 Jaime tiene prendido Jaime tiene prendido Jaime lo pagó enseguida voy a un cumpleaños vale, pues tiene que dar el ejemplo usted como autoría no, pero un cumpleaños tengo que llevar la torta tiene que dar el ejemplo tiene que ser el ejemplo señora Sonia la cuarentena ¿dónde está? es que yo solamente me pidieron una torta que tengo que llevar una torta porque hay alguien de cumpleaños entonces tengo que llevarla usted ya tiene 50 años llamo usted a Sonia amo mi 66 lo amo mi 66 no Sonia tienes que dar el ejemplo como autoría y como gusto mayor pero si es con un té es con un té y después voy a ir al velorio y después voy a ir al velorio de la niña que se suicidó entonces yo es una once por un cumpleaños después un pésame después venir a descansar y a leer algunas cosas la vida es así luz y sombra he dicho caso cerrado fue un cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias! ł Gracias. 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 Al Canil Oye, fue al velor Donde iba a ir la Sonia Le va a quitar los votantes ¿Ustedes van a los velores por los votantes? Oye, aún no sabemos Si vamos a estar vivos Porque Don Virus todavía anda por ahí No, yo estoy preguntando algo A lo mejor al alcalde se le trabó la puerta en el baño Y vayan a buscarlo Ahí se le trabó a Guillermo ¿Cuántos casos hubieron ya? Puede que la puerta esté trancada 27 27, y ayer que no se nos informó ¿Cuánto dice Jaime? Ayer eran 14 Ayer era un accidente al alcalde en el baño Yo estoy de acuerdo con él Oye, ayer fueron 14 El domingo, Sonia Ayer no informaron Ah, ya Hoy día 6 6, 6 ¿Y cómo me lo dice 27? No, 6 6 Poco Porque el suciado tuvimos 28 Yo estoy haciendo el teléfono Porque usted es con problema Y no quiere cargar de repente Perdón Custalcas, Curicosa y el día Ah, qué bueno Y ayer no, no Ayer nada 14 Perdón Ayer 14 Ah, igual que el domingo Bien Bueno Retornado Mi gobernador regional, Mario César Muñoz Sí, vos Está leyendo César Muñoz Ahí hubo poco hoy día Pocos Vamos a retomar Dentro de la Abre bien Despacito abre La tapa El consejo Al lado de acá La tapa En la puerta Señora Sonia Pongamos silencio En el Ay, Dios mío Bien Don Javier Don Mario Don Jaime Sonia Leo Reymundo Sebastián Y Francisco Bien Don Javier Gracias Alcalde O sea, a todos Todos Sí Alcalde Lo siguiente Este último día Esta última semana En realidad Se ha hablado Aparte de los medios De comunicación También sé que Estuvo usted también Allá en la población Puente Alto Que está ahí en la avenida Alessandri Con respecto a Algunos focos De Incendio Que han habido Para el lado del cerro También el día Viernes Y días posteriores También Las personas Se habrían manifestado Ahí Porque piensan Que han dado un pirómeno Y Alcalde La pregunta Con respecto A todos estos acontecimientos Que han ocurrido ahí En Puente Alto ¿Se ha tomado alguna medida? ¿Cómo se ha apoyado Desde el municipio? ¿Alguna metodología Que estén trabajando? Etcétera Etcétera Bueno Aparte del tema legal Obviamente A ver Bueno Son varios temas De Que hay de fondo Ahí Cerro Má De hecho estuvimos ahí También con el concejal Raimundo Entiendo que también La señora Sonia Anduvo por allá también A ver Ahí Hay una Un sitio Privado Privado Que está Que está Siendo ocupado Por un Tercero Ese Tercero Tiene Una 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 Lo que se Anomina Un albergue Transitorio De De Mascota ¿Ya? Y Ahí se Se ha Producido Un conflicto Porque Un albergue Transitorio Uno entiende Que es Una Una Un albergue En el cual Ingresan los perritos O los Los Y después Salen Al tiempo ¿Cierto? Con otros destinos Y aquí La verdad Que no es No es un albergue En la práctica No funciona Como albergue Transitorio Funciona como Como Casi como un canil Pero No tiene las condiciones Para Servir Como tal Y nunca ha sido Fiscalizado Por el servicio De salud ¿Ya? No tiene las condiciones Sanitarias además Para poder Funcionar como tal ¿Ya? Y por otro lado Existe una comunidad Que está muy preocupada Porque Porque Se generan Malos dolores Se generaban Cierto Muchos ruidos Molestos Para los vecinos Insalubridad Mosca Etcétera Bueno Cuanto corto Nosotros abordamos El tema En su oportunidad Y Conversamos Con Con La verdad La persona Que tiene a cargo Esos perritos Y nos comprometimos Buscar un lugar Donde Trasladarla a ella Que sea distante De Villas O poblaciones Y además También Generar las condiciones Para que los perritos Pudieran estar En buen Resguardo Y eso se lo informamos En los informes En los informes De Carabineros Y particularmente Los informes De bomberos Señalan De que es una Alta probabilidad De que los incendios Hayan sido Intencionales A raíz de aquello Se conversó Con el comandante Luciano Moraga Y Y la municipalidad Por cierto A través de este Alcalde Y ellos Hablaron con la Fiscalía Para entregar Todos los antecedentes Del caso A la Fiscalía Del Ministerio Público ¿Cierto? Para que se instruyera Un proceso Investigativo Que se instruyó Justamente El día Viernes Eh A temprana Horas Ya el tipo Mediodía Y durante Esa jornada De la tarde Ya la PDI Se constituyó En el lugar Y empezó A interrogar A varias personas El mismo día Viernes Habían interrogado Al orden De seis personas No obstante La comunidad Molesta Por toda la situación Obviamente Organizó una manifestación Eh Con toma De la vía pública Por cierto Y Eh Ellos no tenían Toda esta información De lo que se había hecho Con el Ministerio Público Con la Fiscalía Y además también Que nosotros Habíamos informado A los vecinos Que ya estábamos Tramitando Dónde llevarla A esta persona Y además Que estábamos Los días lunes Los días viernes Y hacía Hace dos semanas atrás Estábamos Eh Fumigando Y estábamos Eh Generando Un líquido Para el tratamiento De los olores O sea Estábamos tratando Las moscas Y también Los olores Pero Obviamente Esta situación Pasó a mayores Porque después Nuevamente Hubo Otros dos Hay otros dos Amados incendios Entonces Se procedió El día Lunes La mañana A hacer una limpieza De todo el entorno Que había mucha maleza Mucho pasto seco Por cierto Mucho material inflamable Entonces se limpió Y se procedió Y se procedió También A consignar Ayer lunes Una iluminación Adicional Que Apunta Justamente A toda la zona Más oscura De la villa Con el proyecto Justamente De minimizar Los factores De riesgo Y que Son propicios Justamente Muchas veces Para el tema De los incendios Y hoy día Y además También Se 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 trasladó A A A la persona A la familia Que cuidaba Los perritos ahí A otro lugar Distinto A Un familiar De ellos Y ellos ya No estaban Durmiendo Ahí Desde el lunes Desde el domingo En la noche No estaban Durmiendo Del domingo En la noche Y Ellos visitan Todos los días Para obviamente Alimentar Y cuidar Los perritos Y Ahí Nosotros Estamos Acompañando La que se fue Con la comunidad Que Que íbamos A estar presente Cuando ella estuviera Allá en el sector Porque La verdad Que se han vivido Situaciones Bastante Complejas Del punto de vista De las relaciones Entre Entre esta familia Y el entorno Con niveles De amenazas Verbales Niveles de agresividad Verbal Muy fuerte Que claramente Pudieran pasar A mayores Y que Incluso parece Que ha habido También Algunas piedras Que han volado Por un lado Para otro Y por tanto Es una situación Compleja ¿Ya? Compleja Eso No sé No sé Si Quiere Saber Algo Más Quedo Completamente Claro El cuadro Que se está Haciendo Desde el Municipio Escalde Y que Eso Quería Saber Porque También Es súper Importante Porque De repente Se habla Cualquier Tontera Digamos Entre comillas Sin saber Lo que se está Ejecutando Y bueno Que También Nosotros Lo transmitamos Y no No critiquemos Si no Transmitamos El trabajo Que se está Haciendo Y Las particularidades En este tema Que se está Haciendo Desde el De usted Como Alcalde Bien Bueno La verdad Que En estas Materias Siempre Hay personas Que Que hablan Cien A veces Tienen La Información Suficiente Ya Así Que Es por eso Que hice la Pregunta También No me parece Bien Bien ¿Algún Otro tema Aconsejero? Sí Con respecto A la Fase T Se pudiera Hacer El próximo Consejo O durante La semana Si la Administración Nos puede Informar Con respecto A lo que Se está Haciendo Sobre todo Con los Bares Restaurantes En relación A la Implementación De esta Fase Escalde Podemos Preparar Un informe Completo Algo Ya se Ha Conversado Acá De hecho Aquí Recuerden Que ustedes Mismos Aprobaron Dejar Exento Del cobro De los Derechos De De las Terrazas Entre otras Materias Entonces En términos General Así A grosso Se han Hecho Se han Estado Acompañando Orientando Y Capacitando A todas Las personas Que están Justamente En el Tema De Las Terrazas Y que están Habilitando Implementando Esas Terrazas Se le ha Estado Colaborando Con orientación Y capacitación Y acompañamiento En algunos Casos En diferentes Partes Tanto Acá En la Zona Senche Que hay Únicó Como También En algunos Barrios Que son Digamos Donde Abunda Los Restaurantes Eso Se ha Hecho Segundo Se adoptaron Medidas Respecto De El Cerro Conde Y el Cerro Conde Ahora Ya no Solo Se abre Desde las 3 Hasta las 19 Hora Sino Que se Abre Desde Las 8 De La Mañana Hasta las 20 Hora Con El Propósito De También Que la Gente Pueda Ocupar El Recurso La Mañana Y Desde Las 8 Hasta las 15 Horas Se Hace Un Control Vehicular Donde Se deja Pasar Vehículos Pero Todos Se Empadronan Ya El Vehículo Que no Se Empadrona No Se Le Permite El Acceso De Las 5 De las 3 Hasta las 20 Horas Está No Está Autorizado Subir Vehículos Ya También Se ha estado Trabajando Con El Tema De Feria Las Pulgas Y Particularmente Ahí Lo Que se Definió Con Todos Los Dirigentes Hoy Dieron Una Reunión Con ellos Es Que Se Se Seguir Manteniendo El Jueves Y El Viernes Para Poder Darle Un Ordenamiento Y Un Control Y No Se Va No Haber Feria Las Pulgas El Día Sábado Ni Domingo Ya ¿Por qué? Porque Ahí llega Mucha gente De fuera de la comuna Y la gente quiere también recordar su barrio y su entorno y preocuparse de también de su comunidad y controlar los efectos de los rebrotes que se están comentando también se ha estado trabajando en el tema de los recintos deportivos y la corporación está ahí justamente capacitando y orientando a los clubes a diferentes instituciones producto del tema de los aforos y todas esas cosas que se dan en los diferentes recintos deportivos eso a grosso modo estamos ya recuperando parte del personal que estuvo con licencia médica producto de haber sido contagiados del COVID o en cuarentena preventiva por lo tanto ahí también estamos tratando de recuperar y fortalecer los equipos de seguridad vecinal y los equipos de los inspectores municipales y lo que se está trabajando también como parte de la estrategia es un equipo que va a estar exclusivamente monitoreando la seguridad y el comportamiento y el uso de todas las medidas preventivas en la Alameda y en el Cerro Conde va a haber un equipo exclusivamente para esas zonas que van a entrar en funcionamiento durante de aquí al fin de mes ¿ya? eso a grosso modo y le vamos pedir al administrador que para la próxima sesión traiga un informe completo detallado de cada una de estas acciones ¿ya? ya por calde muchas gracias vale vale ok eso nada más eso eran las dos preguntas que tenían gracias don don mario alcalde señores concejales buenas tardes varios temas pero cortito del tema del padrónomo del proyecto todavía no se ha firmado la carta compromiso con el club aéreo que para poder avanzar en el tema eso parece que lo iba a ver jurídico sí a ver don don Guillermo le pudiera por favor preguntar a jurídico el estado de avance de aquella materia ¿ya? perfectamente sí he tomado nota no hay problema gracias don Guillermo segundo segundo tema estamos avanzando rápidamente en el tema del plano regulador y también en el tema del plano del PRI perdón también eso no sé si les conté en la última sesión pero en una gestión logré que que se contratara personal pero vamos están avanzando todos pero nosotros como no avanzado porque necesitamos una nueva digamos perdón modificar la ordenanza actual de participación subana que es cambiar un párrafo eso entiendo que también está en poder de jurídico eso eso sí efectivamente también pidamos Guillermo por favor una notita a jurídico ya tercer tema Villa de Lucatremo la calle principal está en pésimas condiciones en las veredas de hecho ayer se cayó una señora me llegó un reclamo por whatsapp de un vecino para ver si el sector o alguien pudiéramos ver cómo hacer algún proyecto ellos dicen que también son curicó y han leído que en varias poblaciones están haciendo reparación de veredas entonces cómo podemos ayudarlo en la calle principal de la Rucatremo claro se puede postular ahí un pedimento participativo perdón la vereda participativa si si coordinamos alguna reunión con la junta de vecinos del sector podemos pedirle a uno de nuestros profesionales que concurra al lugar ya cuarto tema Marcelo auxilia con circunvalación hay un sitio ahí y que lo tienen de basural entonces los vecinos creen quieren que perdón además que hacer un operativo de limpieza con la empresa si podemos poner un letrero ahí que se pasará multa no sé pudiera enviarme por interno la ubicación más precisa y yo lo hago llegar a seguridad pública ya Marcelo auxilia con bueno se la mando me llegó una solicitud hay uno que está hacia el norte y otro hacia el sur el del norte esquina del norte que es el más grande la plazoleta el grupo digamos artístico se llama la micro quiere hacer baile latino algunos días un par de horas en la plazoleta Luis Cruz conocida como San Francisco como se puede no sé si hay apoyo si eso si se puede hacer yo lo sugiero que lo canalice a través de la corporación cultural de cultura y de la corporación cultural para evaluar bien y aquí también el tema de los protocolos ya y otro tema el último me llegó también un reclamo de la pila los tres las tres gracias que está en la plaza de armas de curicó que está en deplorables condiciones de óxido todo eso a ver si cómo podemos hacerle mantención a esa tengo una foto la pila las tres gracias una la pila que está en la plaza de armas eso sería don Guillermo enviar a a a a porfa voy a mandar a don Guillermo la foto gracias perfecto gracias don Jaime alcalde me quedo grabando lo que usted dijo antes y me parece muy bien que de los años que yo como concejal hoy día usted reconociendo que los concejales tenemos la posibilidad de fiscalizar eso creo que es un avance pero no olvide nunca alcalde que esto del canil nació por una denuncia y por un proceso judicial o sea no no le será culpa a los concejales así que aquí la labor de fiscalización establece la ley no yo la ley usted le va a facultar así que reconoce que los concejales puedan fiscalizar gracias alcalde por otro lado alcalde quisiera plantear los temas que tengo ayer estuve en la calle Mónica Onosa y la verdad que se veía bastante gente pero se veía bastante con la gente porque estuve incluso por eso destacó el trabajo de la directora de la corporación o sea de la oficina de turismo de la municipalidad que andaba en terreno y iba trabajando con la gente pero se vio mucha gente porque lamentablemente la gente pasa circula por la vereda y las mesas están en la vereda entonces los locatarios me pedían si fuera posible cerrar la calle como está cortita para dar la posibilidad de que las mesas vayan en la vereda y la gente pueda circular por la calle para que así no se presenten a la cooperación porque muchas veces hasta casi chocada la persona que iba con el plato a la mesa porque era mucha gente la que andaba en la calle ayer entonces ven la posibilidad alcalde si se puede cerrar la calle Mónica Onoso si es que se puede me comprometí a plantear bienes consejos y por eso lo estoy planteando y lo otro alcalde de la calle Mónica Onoso que yo me encontré con algunos locatarios que manifestaban lo siguiente primer día que los locatarios abren sus locales ya y se encontraron con una desagradable sorpresa que inmediatamente el primer día que abrieron llegó un cobro de los arriendos ya donde por ejemplo las cifras de descuento de descuento tenían cero descuento o sea no se le hizo ningún descuento de a poco se le congeló el tema de la lo que aprobaban el consejo que se iba a ver la posibilidad de condonar algunos meses de arriendo entonces incluso hay un locatario que le llegó una cuenta por siete millones y tanto ya porque está el que no trabaja del principio de la pandemia del principio de la pandemia ocho meses más los tres meses del estallido social que eran antes de diciembre y prácticamente que vienen complicados entonces la verdad que se encontraron con esa desagradable sorpresa ayer que el primer día que abren ya estaban todos los residuos ahí entregados desconozco si no se hizo el estudio no se vio no quiero que los pongamos a discutir ahora pero para que lo vean ustedes vean la posibilidad de que se apruebe vean lo que se aprueba en el consejo que se le haya condonado unos meses a esa gente que lo ha pasado tan mal desconozco por qué ocurrió esta situación pero hay locatarios me mostraron el documento tengo los residuos se los puedo mandar por interno por whatsapp para que usted los tenga pero ahí van los nombres ellos no quieren que se van los nombres para que no vaya a tomar alguna represalia contra ellos entonces yo yo le dije no creo que tomen represalia porque es un acuerdo de consejo de todos los concejales en forma unánime incluido el alcalde que se aprobó hacer una reaja a los locales entonces yo por eso le pido al alcalde que lo pueda reestudiar y ver qué es lo que pasó y el último punto alcalde es que me gustaría que se viera en el consejo municipal o en este caso don Guillermo de don Guillermo de que se mandara un documento en este caso a organizaciones comunitarias qué es lo que pasa con la nueva directiva de Villa Futuro de aquí de los departamentos porque hay una nueva directiva que no está siendo reconocida por la Junta de Hacino por la directiva de la Junta de Hacino anterior entonces hay problemas serios de infraestructura hay que no más reconstruir los departamentos y hoy día le están pidiendo recursos a la gente para poderle reconstruir ahí hay una un documento de la Contraloría General de la República donde dice que el que tiene que reparar los departamentos es el Sergio en ningún momento dice que tienen que reparar los vecinos de los departamentos entonces hay una confusión entre las dos directivas y hoy día hay dos directivas por eso que sería bueno que organizaciones comunitarias pudiesen informar cuál es la directiva que vale si es la que hay ahora o todavía puede dirigir la directiva antigua también tengo la escritura los documentos que avalan a la nueva directiva pero como siempre le recaman los concejales yo lo estoy poniendo en el consejo para que se entreguen un documento cuál es la directiva que vale si es la antigua o es la nueva directiva y que nos preocupemos que el documento que tiene de la Contraloría que dice que el que es responsable de las reparaciones de los departamentos y el futuro es el Sergio y no los vecinos tengan que postular a un proyecto para reparar los departamentos eso bien perdón ¿de qué futuro sería don Jaime? del futuro 3 los que están ahí tirados a la calle ¿a cuál lado? ¿al lado norte o al lado azul? al lado norte alcalde futuro 3 ah es que usted está al lado allá y nosotros estamos al lado acá ¿el lado norte? el lado norte sí futuro 3 futuro 3 futuro 3 ya es que también hay un conflicto en el futuro 1 entonces por eso es que le preguntaba puede que sea el mismo puede que sea el mismo el mismo problema entonces pero por eso que sería bueno que en organizaciones comunitarias vea cuál es la directividad que hay y cuál es el conflicto que hay para que se nos informe eso eso es todo futuro 3 entonces sí ok para que se lo mandemos entonces al directo don Guillermo porfa ¿ya? bien ¿alguna otra cosita don Jaime? no eso no marcan señor alcalde concejales bueno yo creo que hay hay algunos temas bien importantes que me gustaría dejar establecido sobre los presupuestos participativos nosotros que estamos haciendo ahora todo lo que significa el presupuesto anual para el próximo año alcanzaríamos nosotros porque es una política pública que está considerada en los municipios para trabajarla de acuerdo a la priorización de las demandas desde la comunidad entonces yo creo que es el momento a lo mejor es muy tarde pero para que sea yo no sé si al final voy a ser concejal o no el próximo año el próximo periodo pero es interesante poder contar con ese instrumento con esa planificación que es está contemplada dentro de las políticas públicas que es el presupuesto participativo y ahora que tenemos nosotros con esto del estallido social sabemos que va a venir justamente una participación mucho más efectiva entonces tenemos que prepararnos nosotros y para que sea un mayor porcentaje porque yo estoy haciendo consulta que es más o menos el 6% que se está trabajando pero se trabaja como de la necesidad vista desde la junta de vecinos de los territorios pero prioriza el municipio de acuerdo a la realidad entonces en ese sentido yo creo que habría que trabajar un poquito es una sugerencia y una propuesta que creo que tiene que ser estudiada lo otro es en relación a me han solicitado se han acercado a conversar artesanas que tienen mucho trabajo de artesanía que trabajan y lo necesitan comercializar y en eso ver la posibilidad de ofrecer un espacio para hacer una feria de emprendimiento eso sería lo segundo lo otro es que me llamó un vecino del sector de de la villa donde está la turbús que está entre las eras y la jera y el almazo de velasco ahí hay un problema bastante grave de la calle y vereda que es don Aquiles Mendendes que también lo digo porque está muy preocupado son personas adultas mayores son personas adultas mayores Gabriela Mistral se llama ya pero tenemos una Gabriela Mistral acá en el regional por acá también no sabía ya pero en todo caso está ubicada entre Manso de Velasco con la jera y el turbús porque no recuerdo ahora en este momento el nombre lo otro señor alcalde es en relación a a lo que tengo que informar de lo bueno de lo de Avenida Alessandro ya se dijo y sobre la pileta de la plaza de armas de las tres marías eso yo lo di a conocer hace un año y medio y resulta que se dijo que se iba a remodelar y que se iba a hacer algo así que que estaba en estudio un proyecto entonces a lo mejor habría que revisar eso porque no avanzó y lo lo otro que es lo más relevante es felicitar al DAEM a la Corporación Cultural por el excelente evento que se está realizando en relación a la Feria del Libro que yo creo que es un epicentro realmente literario es donde tenemos la posibilidad de motivar en tiempo de pandemia a los alumnos a los escritores que tengan una relación estrecha con toda la comunidad y hacerlo en vía virtual también es un acierto porque no hay otra alternativa y nos está cortando justamente el hilo con doctor de esta feria que realmente la Feria del Libro que está dando muy buenos resultados y que hay que felicitar porque se movilizan muchas personas y hay una preocupación de usted señor alcalde que en eso hay que reconocer que también los lineamientos vienen desde la iniciativa directamente de la autoridad comunal pero yo creo que es un gran evento hay muchas personas que se están relacionando son muchos los comentarios y también la otra que también es muy importante haber hecho el reconocimiento a un escritor y también póstumo o sea justamente que había fallecido y también que Eugenio González y también a otra escritoria escritora que la señora Silvia Bajardo así que yo eso lo tengo que decir como presidente de la Comisión Cultura porque realmente es un gran evento así que felicitaciones porque están haciendo grandes esfuerzos la Corporación Cultural y el DAEM eso sería señor Alcalde gracias bien gracias señora Sonia yo le pediría señora Sonia particularmente respecto al tema de los presupuestos participativos que usted nos pudiera hacer alguna propuesta concreta sobre la cual trabajar ya muy bien la tengo ya más o menos elaborada ya lo otro de las ferias se está trabajando en el tema de las ferias con el propósito de poder tener algunos espacios para los emprendedores eso se está trabajando a través de la de la Dirección de Desarrollo Comunitario y también se va a incorporar la incorporación de fomento productivo ya y también se está apoyando algunas microferias de emprendedores barriales ya ay que bien y lo otro es que eso sobre las piletas que habían hecho y en el caso del proyecto de mejoramiento y restauración de monumentos y estatua le vamos a pedir a don Guillermo que oficie justamente al gerente de la cooperación cultural porque él incluso en su momento tenía hasta el presupuesto no sé por qué razón no ha llegado al consejo municipal ¿ya? eso vale don Leo alcalde estimados colegas concejales funcionarios a ver para ir de lo particular a lo general alcalde un problema puntual de tránsito digamos algunos vecinos han planteado el problema que se produce en Merino Jarpa con Membrillar por Merino Jarpa está como todos sabemos la salida de la locomoción intercomunal especialmente a Molina ¿no? a Talca entonces hace falta una mayor señalización para la preferencia que debería tener digamos por Merino Jarpa la salida por Merino Jarpa hacia la Alameda pero hablando en general alcalde sobre el problema tránsito sabemos que es uno de los problemas que tenemos dentro de la comuna ¿no? que se necesita yo creo ya hemos planteado en algunas avenidas donde hay exceso de velocidad que es un peligro para la comunidad se podría hacer no sé un proyecto a través de tránsito o de los organismos pertinentes para trabajar una mayor señalización que vaya desde los lomos de toro semáforos ojalá pudiéramos colocar en muchas partes a unos semáforos dentro de los presupuestos no sé si es posible presentar algún proyecto de financiamiento externo regional ¿no? ya que además está decirlo cada día aumenta en forma marcada verticalmente el aumento de vehículos y cada día tenemos mayor peligro sin lugar a duda hemos planteado acá también en el consejo y lo hemos conversado de la posibilidad de restringir algunos números de vehículos durante algunos días pero al parecer dentro de las aberraciones que existen en nuestros países subdesarrollados que las leyes a veces impiden el buen funcionamiento de los gobiernos en este caso locales que tengo entendido que para poder restringir vehiculares la restricción vehicular tiene que ser en base a la contaminación y no al exceso de vehículos me parece pero insistir sobre ello yo creo que se hace necesario porque es fácil en las horas en las horas de mayor tránsito la hora PIC que prácticamente es intransitable ya estamos entre las grandes metrópoles la ciudad y la comunidad de Curipó por lo tanto esa observación alcalde si es que se pudiera realizar un mayor trabajo a través de tránsito para dar una respuesta a las observaciones que hace a diario nuestra comunidad gracias alcalde enviémosle esto don Guillermo por favor a Secplac y a Tránsito lo que nos ha planteado don Leo ¿ya? bien gracias don Leo don Raimundo concejales funcionarios sí lo primero es resaltar los 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 proyectos que se están adjudicando producto de los jardines infantiles que ha asumido el DAEN como sostenedores especialmente el alcalde y que se están en la búsqueda de los reconocimientos oficiales y en el mejoramiento de ellos para darle mayor equidad y calidad a a los niños y niñas de Curitco y ese es un tema que se dio también en la licitación pero pero creo que es muy profundo este tema y también se invita a ver estos proyectos a nuestros concejales para que realmente salte una opinión también potente de lo que se hace desde el punto de vista de los proyectos en el DAEN de Curicolo que es el departamento de educación sobre eso mismo estamos ya me contestaron del DAEN con respecto a lo que son las observaciones del PADEN por lo tanto yo le voy a hacer ya les hice llegar algunos documentos lo voy a hacer llegar otro a todos los concejales incluyendo al alcalde para ya dar vía libre a la posibilidad y con certeza de poder aprobar todo el instrumento de gestión para el año dos mil veintiuno en un proceso mixto que significa considerar situaciones presenciales de los alumnos y no presenciales así que en ese sentido también ir amarrando la instancia lo segundo es con respecto a lo planteado a los presupuestos el presupuesto municipal Pladeco también nos faltaría una reunión que se va a llamar el próximo martes que serían ya lo último con respecto a los cementerios y también a las propuestas que en el caso yo me refiero a al concejal Francisco San ha implementado y que nos ha hecho llegar y me gustaría también lo planteado por la señora Sonia con respecto a los PP los presupuestos participativos que también podamos incluirlo yo gustoso de las iniciativas y de las propuestas que ustedes han hecho y esperamos también conjuntamente con el alcalde también poder ya tener una idea de lo que va a ser nuestra aprobación para diciembre de lo que es el presupuesto municipal y los énfasis y todo porque igual a uno le preguntan sobre todo la prensa y otro organismo de cómo estamos y cómo vamos para el otro año así que también eso es importante hay sugerencias importantes de parte de los concejales de mis colegas y eso también es importante hacerlas notar como corresponde a través de las evidencias y los medios de verificación que corresponden lo tercero es he estado con algunos barrios y hemos pedido el apoyo de lo que es Haceo Yornato y realmente quiero agradecer a través del alcalde y de todos los funcionarios que la componen porque realmente la cosa ha sido crítica por la falta de personal algunas plazas no se están regando por lo tanto los vecinos han ido haciendo algunos turnos laboriosamente otros ha significado que ha ido en los camiones al jive a regar algunas las placitas así que también es importante que ese trabajo se está realizando porque debemos reguardar también no solamente el patrimonio que está inmóvil sino que el patrimonio vivo que es precisamente nuestras placitas y todo lo que corresponda y a lo mejor seguramente los vecinos han hecho saber notado su observación de que a lo mejor el que va a regar el funcionario no está yendo entonces pero es por el asunto de la pandemia entonces mucho de eso está ahí y los esfuerzos de también la recolección de la basura en donde también la gente aún nos falta mucha cultura y educación para dejar la basura la sacan muchas veces horas antes molesta las dejan en una esquina y la verdad que el decreto el decreto de retiro de basura es bien claro es bien preciso entonces resaltar esa parte de repente uno dice bueno los camiones los funcionarios no sacan la recolección como corresponde pero pero ahí también hay situaciones bien precisas y está toda la sabiencia y la experiencia de los jefes que ellos van incluso a las reuniones van y explican en qué situación están por si alguien tiene alguna situación yo le sugiero también esa instancia y lo otro colegas algo que también se refirió ya el alcalde con lo que preguntaba el concejal Javier Oumada con respecto a la Villa Puente Alto y su situación eso quedó ya explicitado y lo otro también que es importante lo relacionado con la FELIX 2020 la FELIX 2020 la feria del libro que decuricó claro tuvo varios ribetes de inicio está hoy en pleno funcionamiento hoy día estuvo un famoso cuentista escritor que lo usan mucho los profesores básicos para poder hacer el fomento lector por lo mismo entonces fue entrevistado por una profesional de la escuela palestina que es la Carito Ramírez le salió pero espléndida la entrevista que le hizo a este a este autor y la verdad las cosas y que también los invito yo digo que no todo el día pero los invito cordialmente a empaparse mañana va a estar Mónica González premio nacional de periodismo va a estar Pedro Cayuqueo también va a estar Cristian Viera yo con Cristian Viera también de sus escritos hay una cosa muy interesante el hijo de un director que fue director mío a mucha honra mucho orgullo de muchos años en la escuela Jorge Alessandro el ingeniero Jorge Alessandro el profesor Viera papá de Cristian Viera ahora es muy famoso y también enorgullece la gama y la variedad de autores que están siendo partícipes de esta feria de libros que cuenta con un alto auspicio de la municipalidad efectivamente en donde de lo que significan los elementos los instrumentos conjuntamente con el alcalde con la comisión de cultura está el presidente de la corporación está la señora Paulina realmente hay un gusto un sello realmente interesante va a estar Pedro Cayuqueo también entre otros así que hay para todos los gustos y que se acerquen y ustedes también pueden interactuar hay muchos profesores no solamente en los colegios de la red ojo no solamente en la red de educativa municipal sino que otros colegas directores asistentes en la educación las personas encargadas y coordinadoras de los CRA realmente un evento que enorgullece a Curicó esto va más allá tiene un cruce de fronteras realmente impresionante y en la cual también nuestras autoridades pueden interactuar con ellos y con la gente que está en esta dinámica vía remota así y lo cual le trae más novedad así que yo muy orgulloso estoy participando lo que más puedo apoyando también toda la instancia a lo que está haciendo el DAE en la corporación cultural y para dejar muy bien a nuestra ciudad eso sería alcalde gracias bien gracias remundo Sebastián Maturana señor alcalde es cortito son dos villas la villa Pablo Neruda de Santa Fe que hay reclamos de los vecinos que hay como un poco de abandono en temas de que no hay señalización ética como de toro hay personas que han sufrido constantes accidentes hace un año atrás murió una persona por un atropello para colocar la señalización señalización ética y que se acerque más municipios hacia allá pero me lo comentó una vecina de adulto mayor y también ahí en calle Victoria en Villa Tutuquén detrás del stock también están reclamando la adulto mayor que había poco visita de la autoridad de ahí para que puedan apoyar al sector eso no va a ser una falta ¿cuál es la Villa Tutuquén perdón Sebastián? la que está ahí en el stock en Tutuquén a la entrada saliendo por Colón a la mano derecha donde está el stock atrás hay una villa la nueva Tutuquén la nueva Tutuquén claro yo la señora me puso ahí calle Villa Victoria que es de Villa Tutuquén pero en calle Villa Nueva Tutuquén puede ser esa de esa que queda atrás del stock para que se le pueda hacer una visita y ver las necesidades obviamente reclaman lo mismo ¿tú estuviste con la Junta de Vecino ahí o no? no yo hablé con la Presidenta del Adulto Mayor me llamó es que lo que pasa es que nosotros hemos estado trabajando con la Junta de Vecino ahí en el barrio lo que pasa es que ellos no han hecho reuniones porque están con pandemias y no tienen las condiciones sanitarias para poder hacerla entonces sería bueno que a lo mejor le dijera que se contactara con su directiva de la Junta de Vecino también ellos estamos canalizando algunos temas a lo mejor son adultos mayores y como no salen muchos recuerda que ahí también tuvimos cocina solidaria sí sí me acordé ya pero ahí voy a hablar con ellas que se comuniquen con la directiva mejor sí ya chau gracias don Francisco no se escucha Francisco no se escucha perdón 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 un tema ya absolutamente tocado por los dos concejales el tema de la pileta me quedo absolutamente satisfeito con la respuesta para que se llegue a cabo y segundo no es un punto que tenía pero cuidado con embarcarse cuidado con que este consejo se embarque en un tema de restricción vehicular por congestión solamente solo decir que miles de curicanos pero miles de curicanos ocupan el auto para ir a trabajar a las comunas a la intercomuna y van y vuelven que se yo por tanto al igual que Santiago una restricción por una restricción debería ser intercomunal cosa que acá lo veo bastante inviable así que cuidado con eso mi opinión por lo menos como una opinión nomás eso nomás alcalde gracias gracias si no me equivoco estarían todos no me queda nada afuera perfecto bien se agradece su participación un gusto saludarle muy buenas tardes a los funcionarios municipales a nuestro secretario municipal y a cada una de nuestras concejales y nuestros concejales muy buenas tardes buenas tardes a todos que estén muy bien gracias patita alvarado gracias chao chao chao